¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Exactamente Bueno, bienvenidos a otro episodio del... No, pero... Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Comedy Mafia Hoy tenemos un invitado muy especial, este man No diría que es uno de los pioneros porque la comedia aquí en Colombia existe hace bastante Pero es un man que le dio el turbo, pues, yo digo Que es una persona que... El turbo, esa muy buena, le dio el turbo, sí Es un muy buen amigo Bueno, y sin más, ya lo conocen Es un man que... Escribe... Tiene un especial llamado Mi Primer Aborto Entonces ya... Ya pueden ver la calidad de individuo que es Bienvenido, Gabriel Muchas gracias a usted, a Santiago Muchísimas gracias Por... Buenísimo conocerte en persona No, a ustedes Yo, después de la entrevista que le hicieron a Franco, esto era mi sueño Venir acá a Comedy Mafia Sí A partir... A desmentir a Franco Yo vengo a contarles que Franco no es un buen relator Y para que vea que le dimos los buenos autífonos a usted Ah, bueno, sí ¿Qué autífonos le dieron a Franco? Y los que tienes puestos es tú ¿Y por qué? ¿Pero por qué? Es que tiene las orejas muy grandes, Franco Yo no sé si quería ser... Yo creo que quería parecer como Yo soy muy cool y aquí tengo la oreja Y se pusiste mierda así Sí, sí Creo que es con la oreja toda chueca Necesitamos, por favor, que se suscriban Al canal de YouTube de la Comedy Mafia Y que nos sigan en Instagram Para también comprar boletas para los shows en vivo, etcétera Para ver si podemos comprar unos buenos autífonos algún día No, pero los autífonos son churros, son buenos autífonos Son buenos Lo que pasa es que Pedro es la diva del show No, pero si están peladitos acá Si se le pela, entonces no Yo también necesito un cable nuevo Pedrito, es que te hagamos sinceros Eres selectivo Pues sí, me gusta la calidad No me gusta, o sea He sido pobre Sí, lo que pasa es que como Cuando uno es pobre, uno no quiere verse pobre Sí, yo creo que es eso, más bien Porque mi hermano es así Mi hermano le gusta como las cosas de marca y tal Y sentirse como que no es pobre, pero es pobre Entonces yo creo que a Pedro le pasa eso Él quiere ser gomelo Pero no, claramente no la logra Sí, 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 no Es que aquí en Colombia Es un nivel de pobreza diferente Porque digamos Digamos, una persona O sea, yo conocí a gente que Dejaba de comer almuerzo como por cuatro semanas Para comprarse unos tenis buenos Sí Ustedes Claro, es que de todos modos Un pobre gringo acá es gomelo Sí, 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 literalmente Ustedes con lo que ganan allá Pueden venir acá y se vuelven Gómelos, claro Claro, son reyes acá Pueden hacer lo que se les da la gana Vivir en estos prestigiosos Sectores de la ciudad y todo Claro, o sea, yo no me he peluqueado Esto no es mi estilo Pero es que yo no me peluquea allá Porque la peluquea vale 25 dólares Claro Y la propina vale 5 dólares Son 20 mil pesos ¿Cuánto vale aquí la peluquea? 20 mil pesos Por eso O sea, se ahorro Se ve 25 dólares Ese es mi plan para ser millonario Vivir allá, no comer Venir aquí una vez Comer alguna vez al mes ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, sí, es verdad No, sí Y lo que estabas diciendo tú Las ha rompido Yo he visto el canal de ustedes en YouTube Ok Y me sorprendió Y una cosa que te quería preguntar a ti directamente Es el conocimiento que tienen ustedes De la Como el Inside Baseball Lo que pasa en la comedia En los Estados Unidos Y las leyendas como Yo qué sé David Hale Como Colin Quinn Todo eso Entonces lo hacen Lo citan todo el tiempo Sí A Patrice O'Neill Y yo soy Pero Qué berra que era O sea, están ya ustedes Totalmente documentados con todo Pues lo que pasa Pues yo hablo de mi caso No sé los otros muchachos Cómo llegaron a esa información Pero A mí me gustaba la comedia Desde muy chiquito Soy muy fan del stand-up Yo comencé a ver Stand-up Probable en dos Saturday Night Live Ok Pero entonces yo veía eso Y yo creía que era como Sábado Felice O sea, uno de niño Pues no Reconoce, ¿cierto? Es como un man ahí hablando Diciendo cosas chistosas Happy Saturday Eso, Happy Saturday Entonces yo veía eso Y también veía Sempiel Mi familia era muy fan de Sempiel Pero eso lo veía con subtítulos Sí, obvio Mi familia veía mucho Sí, mi familia consumía Mucha televisión gringa Muchos sitcom gringos Y Friends, Sempiel Rey Romano Todos Sí, todos los sitcoms De los noventa, pues Entonces yo me crié Viendo eso Viendo pura comedia gringa Y Después, mucho tiempo después Encontré yo que Sempiel O sea, como que En ese momento Uno veía Era como actores Un niño No entiende Como muy bien la cosa Es un man que es chistoso Y habla y dice cosas chistosas Hasta ahí Ya después me enteré O sea, después como que Es la conexión de que Ah, no, eso es Otra cosa distinta O sea, es un man Que es un comediante Que también es actor Pero ser comediante Es otra cosa Totalmente distinta Es un actor malísimo De por sí ¿Le parece que Sempiel Es un buen actor? El man es un buen actor De sí mismo Exacto Él está haciendo Él solamente puede hacer El papel que hizo Y le vale huevo O sea, le vale huevo No sería un re buen actor Sí, él está presentándose a sí mismo Pero Gabriel acaba de decir Algo muy importante Que es verdad Él no fue mal actor Siendo él mismo Siendo él mismo Era muy buen actor Estuvo bien Lo que pasa es que No te va a hacer un papel En una película Y alguien más No es George Constanza George Constanza es un actor Eso sí De teatro Lo mismo Elaine Y lo mismo Kramer Todos son unos duros Y yo creo que Kramer También le pasa lo mismo Kramer ya después de ese papel No pudo volver No pudo volver a hacer algo más Que no fuera Kramer No, si él después de ese papel No puede hacer nada Después de haber hecho lo que hizo Tampoco puede hacer Después de su incidente Después de su incidente Sí Ahí sí ya se marginó más Pero o sea que usted tenía cable O sea que usted no podía ser pobre Porque es una persona con cable Nosotros se lo robamos A la celera arriba A la celera arriba Usted creció en Kennedy En Kennedy, sí Ok, y qué tal Es que Cómo fue su experiencia En el colegio por ejemplo Lo que pasa es que yo Yo soy el menor de mi familia El menor de todos mis primos Y de mis hermanos Entonces yo cuando llegué Al colegio Yo ya había tenido Clases de bullying De todos mis hermanos Entonces a mí ya me Y tras derecho Yo soy el único gordo De mi familia O por lo menos lo era Ya hoy en día Todos están viejos Están gordos Yo pensé que usted iba a decir Ya estoy flaco Está loco No está flaco Está loco Venga si yo como Hablando de engordarse Yo como pastegloria Y alejo el micrófono No tiene derecho Pero alejes el micrófono De la boca Hombre Si empiezas a ver Continúa la historia de Gordorio Entonces cuando llegué al colegio Yo no era los que hacían bullying Pero tampoco Eran de los que se la montaban mucho Hay cuenta que yo era como Yo siempre lo digo Yo era como un Bart De los Simpson No era Milhouse Y no era Nelson Claro O sea había Había ñeros Que si eran una gonorrea Y estaban los bobitos Yo estaba como en el medio Como tranquilos Te camuflabas Te camuflabas Y en la mitad Entonces el colegio nunca sufría Así mucho de bullying O sea Más bien era como Si mi experiencia en el colegio Fue más bien parchadita ¿Cómo se llama el colegio? Prospero Pinzón Prospero Pinzón ¿Y quién es este desgraciado? Uy no sé Porque antes se llamaba Uy no sé Prospero Pinzón no No tengo ni idea Pero digamos En el colegio ¿Eras el chistoso? Porque eso es lo que pasa En muchos comediantes Que a veces no eran los chistosos Y se sorprende todo el mundo Como Yo siempre Yo nunca fui el más chistoso En todos los grupos Donde estaba en el trabajo En la universidad En el colegio Nunca fui el más chistoso Pero si era uno de los chistosos Ah ok 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 Siempre está en el medio Si siempre está en el medio Ni el Bart Ni el Tinus Ni el Pensé que iba a decir No era ni el Jerry Ni el Era el George Era el George Ya restó la entrevista Con cualquier pregunta que le hagamos Por favor diga Yo no era Ni este Ni ese Era el intermedio El título del episodio Es Gabriel Un tipo muy intermedio En el medio Yo no era Ni Uribe Ni Petro Era el otro Hijo de puta Corrupto Que no sabemos Cómo se llama Que El del medio El del medio Si entonces En el colegio Era chistoso Pero era el más chistoso Tenía compañeros más chistosos Que yo Y muy interesante En el colegio Tú estabas Ya tenías Digamos Habías visto Toda esta televisión americana Y esta idea De como La comedia existe En algún momento dijiste Esto es posible hacerlo en español Aquí en Colombia Yo quise hacerlo Pero no había como O sea yo quise hacerlo Como que Llegó un momento donde dije Yo comencé a ver Cuando yo veía Yo veía como A Zenfiel A Chris Rock Y los veía Y decía como Estos más son muy chistosos Pero no Nunca me imaginé haciéndolo O sea los veía como Fanny Pero un día me encontré Con CK Con Luis CK El especial El Shameless Y vi ese especial Y dije Uff yo tengo que hacerlo Porque yo me identifiqué Mucho con CK En cuanto como El man habla Que es gamín Es grosero Es burdo Es patán No parecía comedia Como un monólogo De la vida Un man hablando De su vida Y hablando de su vida O sea no eran Observaciones así Sobre cosas del mundo Y tal Sino el man contando Sus historias Muy ramplonamente O lo veía yo en ese momento Como ramplonamente Que yo en ese momento Si dije yo si puedo hacer eso Obviamente guardando Las diferencias Con el gran Si 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 pero es que es difícil Uno digamos Ver Boyacomán Y decir No yo crecí en Kennedy Yo voy a ser Kennedy man O sea es mamón Güey bueno Uno ve eso Uno crece aquí en Colombia Y ve a un man ahí Con Ruana O un man vestido De travesti Y dice Me encantaría hacer eso Con mi vida Si Si porque digamos Ese es el punto Si no tenías ese ángulo americano Para nosotros Digamos para los colombianos Es exactamente eso Sabados felices Que uno se montaba Que en Sabados Felices Si te das cuenta En 1990 O lo que fuera Eh o No sé Hasta el punto más cercano Los cuentachistes Eran como decir El cuentahuesos Si Que O sea Y es que además Yo nunca me identifiqué con eso Porque a mi no me gusta Yo tengo como una No sé como se llama eso Como una fobia Debe ser Con disfrazarme Con maquillarme Con ese tipo de cosas No puedo Nunca me ha gustado Nunca se ha disfrazado Para Halloween Pero de muy niño Ya después de Si Yo me acuerdo El último disfraz mío Fue el del Chavo del 8 Yo tenía por ahí 13 años ¿Só que usted es un fan del Chavo? Obviamente Fan de la comunidad De toda la vida El Chavito ¿Y el Cantinflas? ¿O no? Sí ¿El Cortinflas es pura coincidencia? El Cortinflas es un apodo Que me pusieron en el No en el colegio Sino los amigos del barrio Porque yo utilizaba los pantalones Antes de que estuviera de moda Utilizar los pantalones caídos A mi los pantalones me quedaban así Por gordo Porque yo quisiera así Porque yo no utilizaba cinturón Porque no me gustaba Entonces me quedaban así escurridos Entonces había un amigo que me decía Que los pantalones los usaba como cantinflas Gordinflas Quedó así Hace muchos años De ahí sale ese apodo El Gordinflas Oiga y usted abajo Antes de empezar la entrevista Dos personas le pidieron foto Excelente Sí Juan Valdez en el medio de la ¿Quién sabe qué? Una fotico Ya tienes mucho reconocimiento por el canal Sí Sí La gente lo reconoce a uno en la calle Sí Está bien No es No es Pero ¿Cuándo se volvió popular? ¿Fue eso gradual o fue así? Yo creo que fue gradual Pero fue muy rápido también Cuando Con Ánimo empezó Ninguno era conocido realmente Todos estábamos como en el underground Luchando en opens O sea La pregunta más o menos es ¿Usted estaba solito? Conocí a una chica Le dio un beso Salieron por tres meses ¿Culearon? ¿O usted era virgen un día Y el siguiente día Estaba una orgía De la hijueputa De lo popular que era? Eh... Ninguna de las dos ¡Ja, ja, ja! ¡En el medio, güey! ¡En el medio! Es que... Es que no tenía Los dos poquito a poquito Sí, no fue tan exponen... No fue tan de un momento a otro Exponencial Este man es de ingeniero, güey Sí, se nota, güey Sí, yo soy ingeniero mecánico De profesión Eh... Pero tampoco fue tan lento O sea, yo creo que Para mí Yo lo marco En el capítulo 10 De Con Ánimo Ok Yo creo que ese fue el capítulo Que nos puso Bueno, el capítulo 7 Nos puso como El capítulo 7 Se sale Ibra Y Ibrahim Si ya la reconoció Porque Ibrahim Se había ganado Salud Feliz Estaba en México Eh... Ya era Ibrahim Ya era conocido En el país Y entonces Él estaba en México Y llegó un día Como a Bogotá A hacer shows Y... Eh... Grabó con nosotros Porque teníamos amigos en común Yo no era tan amigo de Ibra Nos habíamos conocido Por ahí un par de opens y tal Eh... Pero sí Como que cayó Y grabó Y entonces pues Que él saliera en el programa Fue como una validez Ante el público De que Éramos como comediantes de verdad Claro La graduación Ajá, sí Como que el público decía Como Ah, este man es comediante Ibrahim ya la conoció Como comediante Claro Entonces ellos están ahí Por asociación También su comediante Era como Sí, como cuando sale un cameo De alguien importante De una serie Les dio validez Les dio validez Exacto Entonces ese fue como El primer jaronazo El capítulo 7 Cuando sale Ibra Pero el capítulo 10 Yo creo que fue el primero En volverse viral Por una historia De cuenta franco De una señora De... Que él se comió De una señora En pequetero Entonces digamos Es que Parse Franco No, es que en serio Esto es Sin demeritar a nadie Porque Todos ustedes son unos putas Pero mis amigos aleatorios O sea, mis amigos así X Que yo le digo No, estaba hablando con este man Franco Y todos dicen Es que ese combo Ese man es el más berraco Sí Pero es que ese man Tiene una cancha Muy hijo Claro, el más que nos llevaba 20 años de experiencia Y es que Y es que No sé usted Cómo se califique Pero yo soy un cuentachiste Yo cuento O sea, no cuentachiste Estilo colombiano Pero yo cuento chistes Mientras que ese man Es un cuentahistorias Un storyteller Sí, you're a joke writer He's a storyteller Sí Exacto Pero es que aquí La gente que va a ver Esta mierda no habla inglés No, pero yo los he escuchado A ellos diciendo Esas cosas En el podcast de ellos Ah, bueno Pero es que usted Lo pronunció muy Ah, bueno Que bien Entonces es storyteller Y entonces está Es un joke writer Storyteller Pero lo que pasa es que Yo aprendí eso Digamos A nosotros nos decían Como ustedes deberían En el programa poner Como cada vez que salga Una palabra Digamos callback O no sé qué Poner la definición Y yo decía como No Porque yo lo aprendí Escuchando Opinantony Yo he escuchado Opinantony Y ahí En un programa de radio Para los que no saben Opinantony en un programa de radio Que yo creo que fue como El primer podcast Sí Antes de que existieran los podcasts Ya Opinantony Las paréntesis aquí Antes de que Para que no cortate Porque no quiero cortar Que es tu En tu entrevista Pero digamos Opinantony Cuando ustedes hicieron Mención de eso En algún momento Yo escuché En eso me pareció Espectacular Porque Opinantony Fue el que le abrió Las puertas O el que le hizo Pensar a los comediantes Como Joe Rogan Como toda esta gente Que la comedia También se puede hacer Por estos medios Sí Entonces en Opinantony Lo que ustedes decían Se reunía Louis C.K Patrice O'Neill Jim Norton Toda esta gente Se montaba ahí Y simplemente Hablaban A lo que ustedes Están haciendo acá Esencialmente Creo que fue Bill Burrell Que dijo Es que cuando yo me sentaba Con Patrice Y con Jim Norton Y con Louis Y con yo no sé qué Fueron 10 años Que nunca grabamos nada El desperdicio De la calidad Y eso es lo que ustedes Ustedes ya están haciendo Desde el principio Sí Por eso Pues es que la idea surge La idea de Con Ánimo Surge realmente De un programa Que se llama Tough Crowd Con Ánimo es Tough Crowd En la calle Esa es la definición Porque yo decía Como marica Nosotros hacemos lo mismo O sea todos los comediantes Hacen eso Simplemente se parchan A hablar mierda Y a chimbiarse Y a rostearse Y a decirse que usted Es un jacoso de mierda Y a decirse que su chiste Tan malo Y así lo pasamos Toda la noche Y yo veía Tough Crowd Y decía Que chistoso Bueno esos manes Porque digamos En esa época Todavía no eran tops Todos ellos Eran como En nivel medio Que hoy en día Todos son re top Todos son Para ese programa O están muertos O están muertos O con una sobre Así La gran mierda Y encima Entonces yo decía Muy marica Que chistoso Si ellos hubieran grabado eso Pensaba yo Esas reuniones Cuando ellos hablaban Del celler Y de la mesa del celler Y tal Que decía Bill Burr Marica Nosotros nunca grabamos nada Todas las ideas que tuvimos Nunca hicimos ni mierda Yo decía Uy qué chistoso Qué chistoso hubiera sido Que esos manes Hubieran grabado en esa mesa Chimbiándose Cuando cuentan la historia En Opinanti Cuentan una historia Que una vez Se la montaron a Bill Burr Por hacer un show en un bus Que lo comieron como Tres horas de parche Por aceptar hacer un show En un bus Yo decía Uy marica Donde eso lo hubieran grabado Esos manes Uf sería muy chistoso Lo que pasa es que Gabriel tiene visión Sí Mucha gente escucha algo Y dice Eso sería bueno Y nunca lo hacen Usted Usted Coge una idea Y usted la pone a actuar Es visión Es visión Pero también Digamos que la química Que tiene en el grupo De ustedes Es muy parecida a eso Ajá Y tú te identificas Digamos que yo estaba escuchando Porque uno no sabe Escuchar un podcast De dos horas y media Si de verdad No está interesado En lo que están hablando Sí Y es eso Es que se están siendo Están Porque Tough Crowd Y todas estas cosas Estaban siendo F***ing mean O sea Estaban hijueputa O sea Greg Giraldo Le importaba un culo Todo ¿Verdad? ¿Verdad de Greg Giraldo? Sí Esos manes Mitad colombiano Mitad colombiano Teóricamente Teóricamente El mejor Comediante colombiano Que haya existido Pero nunca habló De ser colombiano Nunca habló No, no, no Él tenía Muchísimas Pero se querían Eso es lo que yo veo En ustedes Que ustedes son malos Se burlan del que Estén en el momento Pero es con amor Sí Pero lo que pasa Es que nosotros Empezamos primero Siendo amigos Antes que el programa Ahí está Yo creo que ahí Está el detalle Porque si usted coge A 10 comediantes random Y los pone a hacer Un programa así No va a salir nunca Nada parecido Porque no hay química No va a fluir No va a Digamos Y eso Hay un El último capítulo De Tough Crowd Patricio Neil lo dice Yo estoy seguro Que este formato Lo van a coger Y van a poner Un poco de jacosos De Los Ángeles Hacer esta mierda Pero no les va a servir De un culo Además lo dice Y ahorita Dave Spade Está haciendo lo mismo Es el mismo programa Pero con jacosos De Los Ángeles Que nadie lo coge en serio Ajá Entonces Y usted los ve Y si es chistoso El programa de Spade Es chistoso Pero no es No es el mismo ritmo No es el mismo nivel Del programa De Tough Crowd Obvio Además el programa De ustedes es por ejemplo La Nueva Guardia Que se llevan bien Que son re amigos Que son cómicos Y le inyectan Y le inyectan a los patrones Claro De la calle De los cuenteros Sí Y lo importa Es que ese programa Ese programa estaba condenado A ser exitoso Yo siempre lo he dicho Porque Hay mucha gente O sea Ese digamos Davis Sánchez Franco Toda esa gente reunida Es muy chistosa Es el programa No podía fallar No tenía como fallar Correcto Porque era la combinación De mucha gente Muy chistosa al tiempo Todos intentando Todos sin saberlo Y sin tomar ni clases De impro Ni mierda De esas Todos siempre jugando A sacar el mejor chiste Pero no No sacar el mejor chiste En competencia Sino Sí Es un juego Es un juego De colaboración Ajá Hay gente que se queda callada Así resto Y sueltan uno Sí Y pum Chao Sí Pero es un grupo muy bonito Sí Entonces bueno Una cosita que va a ir a ir a ir Y una cosa que ustedes Es como Preparación Lo que dijiste Visión Preparación Y talento Se unen Y lo que hizo que ustedes Digamos hubieran llegado Al éxito en el que están En ese momento Es que no tienen que lidiar Con Caracol O con RTN Directo a YouTube Se mueren de hambre Pero es que Esa no era la historia De 20 años atrás Nadie podía hacer eso Entonces ¿Quién les va a entender? A usted le tocaría De todas las cosas Que usted tiene que hablar No podría hablar de ninguno De nada A usted le tocaría decir No es que las mujeres Son hermosas Sí Es que mi moza Mi moza Algo así como La suegra de Repayla Se me murió la suegra Y una cosa que es chistosa Es que ustedes Por ejemplo Yo no sé Porque no sé Que tan sensible Sea el público Aquí en Colombia En los Estados Unidos Y en Canadá Sobre todo Cancelando a todo el mundo No, no diga esto No, no diga esto No, qué pilas Y ustedes como que No tuvieran filtro Lo que pasa es que Nosotros no tenía Y esta es la hora Que no tenemos nada que perder Yo todavía siento Que yo no tengo nada que perder Entonces cuando nosotros Tienen nada que perder Pues no le importa Claro O sea, ¿qué me van a quitar? Claro Vamos a cancelar Lo que pasó con el especial Yo saqué el especial Y hubo gente Que se emputó Por unos chistes Que hicieron el especial Vamos a cancelarlo ¿Y qué me van a cancelar? ¿Qué? ¿Cuál contrato? ¿Con quién? Si yo no tengo contratos Con nadie ¿Qué me van a quitar? No tengo nada ¿A quién van a llamar a un mamá? Ah, sí, mamá, mamá Para que me regalen ¿Cómo me cancelan a mí? O sea, no es posible Porque no tengo nada Que me quiten Usted tiene una conexión directa Con su audiencia Sí Y a ellos les encanta Mira, allá está su audiencia Mirándolo Allá hay gente Que nos está mirando A ver, chicos ¿Cómo están? Tiene que Ah, sí, sí Lo reconozcan Son fans de Gabriel Ay, marica Marica Es que Increíble que hasta Hasta Es que mejor dicho Saca el teléfono Dile, suscribe Nos va a tocar comprar Nuestra técnica para volvernos populares Comprar una cartelera Y ponerla Suscribanse al podcast Sí, ya está bien Cabe mierda Ya estudié Estamos hablando Para los que seamos Minutos estamos haciendo aquí el podcast Tenemos la vista y todo eso Y desde el balcón allá Le están saludando aquí a Gabriel, hombre No puede ser que lo hayan identificado Claro, marica Desde allá lo identificado Y se dice Hablando de cancelación Muestra de la verga Es que pasa Usted que está fan de Luis y qué Si usted es fan de Luis y qué Háganse la paja ya mismo Estamos en un hotel Al dos colegates Yo tuviera Una bata de baño Para que le hicieran Vodka sin calzoncillas Y las fans Y las fans ¿Cómo hago para comprar? Ahí sí ponemos un patreón Y empezamos a colar Contenido exclusivo Con OnlyFans Y Gabriel hace entrevista Con los pantalones A pantalón quitado A pantalón quitado No, pero es impresionante Eso, hermano O sea, digamos Eso es lo que dijo El éxito Y que usted es lo que dice Pedro Directa Con los fans Es que yo creo que ahí está el detalle Digamos, yo me di cuenta Llegó un momento donde Digamos, pasa eso Comienza el programa a tener éxito Y comienza como a funcionar la cosa Pero uno Todavía como que no dimensiona Y hasta el día de hoy Yo creo que uno todavía no dimensiona Lo que está haciendo O creo que es así Pero entonces, digamos Yo hacía shows Yo hacía shows que me contrataban Me decía un productor Que venga, le pago 50 pesos Y hace un show Y se acaban con el 80% Claro, entonces yo iba Yo hacía el show Y la gente reía No sé qué Y yo, bien Pues ya me están pagando 50 pesos, güey Qué chimba Pero llegó un momento Donde yo vi Donde caí en cuenta Que la gente estaba pagando La boleta por ir a verme O sea, que yo ya había logrado Ese paso tan honoraria Que es en la comedia Que yo creo que es un paso Que es el headliner Ese es más difícil Claro Que la gente le compre usted una boleta Claro, llenar, güey Llenar Eso es lo más Eso es lo que se demora Los gringos haciendo 10, 12 años Mínimo Mínimo, sí Nosotros de carambola Lo hicimos a los 3 años Impresionante Entonces Cuando yo caí en cuenta de eso Cuando yo me di cuenta de eso Que la gente estaba pagando Una boleta Ahí fue cuando vi Que había una conexión directa Entre mi persona Y el público Y entonces ahí volví Me acordé de una entrevista De C.K Que el man decía Que a él no le gustaban Los productores Que porque los productores Lo que hacían era Poner las boletas más caras Porque pues tenía que sacar La taja de ellos Y bueno Era todo un mierdero Y ahí yo caí en cuenta de eso De C.K Y dije Oiga, sí, C.K Tiene razón Usted lo que tiene que hacer es Vender Sus boletas directamente a usted Claro Es usted O sea, no necesita poner Un intermediario Ante usted y la gente Claro Si se puede dar el lujo de hacerlo De hecho Y tengo que ser sincero Porque Él fue el primer comediante Que le dijo Como fuck you A Camry Sancho Y puso su especial Por 5 dólares En su página de internet Yo hice lo mismo O sea, yo cogí Mi especial De mi primer aborto Yo lo vendí A 10 mil pesos Igualito O sea, yo me le robé Esa idea de C.K Claro Porque C.K ¿Por qué lo hizo? Porque C.K Lo hizo con el ánimo De hacer cuenta Como tú Tiene tu audiencia Directo O sea, si usted tiene La plata para producirse Usted Tiene su público Usted ¿Por qué se está Poniendo con terceros? ¿A qué? A que le carezcan Es muy buen negocio Porque uno Nomás que se lo vende A 40 personas Con eso ya puede pagar Su segundo aborto Claro Barato O barato Es un aborto Es barato Es chiste Tienes que ver El hospital Es una gran Y yo lo vi en vivo En vivo O sea, en vivo Obviamente Pero igual Se capturó ¿Ese lo grabó en dónde? En boom Se grabó en boom Me chimba, güey Yo lo grabé dos veces Porque la primera vez No me gustó Cómo quedó grabado Yo lo grabé en Ibagué La historia ocurre en Ibagué La historia del aborto Ocurre en Ibagué Entonces yo pensé Que si yo lo grabé en Ibagué Iba a ser una chimba Porque la historia ocurrió allá y tal Claro Pero no sé Pasaron cosas ese día Y no sé No salió bien Como tal El show Yo sentí que salió cojo Y la grabación como tal Tampoco me gustó Cómo quedó Entonces volví Lo hice Y lo hice aquí en boom Y ese sí salió ya Mejorcito Salió chimba Es que sus manes Le meten mucho trabajo Y bueno Y ahorita que ya Ya ustedes digamos tú Bueno pasaste por toda esa línea De aprendizaje y todo eso Ya tienes el canal directo Con la audiencia Gente te reconoce En los balcones En los cafés En todos lados Ahorita digamos Para ustedes Como comediantes Como grupo Y de pronto individualmente Ustedes quieren como Seguir dándole al stand up O quieren hacer otros proyectos O sea como Una película de ustedes O algo así por el estilo Pues yo siempre Yo siempre he querido ser comediante O sea a mí no me interesa ser Ni actor Ni director Ni nada Yo quiero ser comediante Quiero ser el mejor comediante Que pueda llegar a ser Ese es como el objetivo Pero me he dado cuenta Que me gusta también Como dirigir Cuando he hecho Porque por ahí con el canal También hay muchas cositas Diferentes Aparte de Sí, sí, sí Me he dado cuenta Que me gusta La parte de dirección Y creo y siento Que soy medianamente bueno Haciéndolo Entonces estoy como También mirando O sea no es ni malo Ni excepcional Es que yo le decía Yo tengo una premisa Que todavía no sé por dónde Atacarla Que es que A mí en la vida Me va mediocremente bien A mí no me va mal Pero me va bien Yo quisiera ser una persona Que le va bien O sea que piensa positivo Y que Esas personas que son así Como emprendedor y tal Pero no La personalidad Pero pensar O sea Pensar positivamente Y tener resultados Positivos Son dos cosas distintas Sí Mucha gente podría decir No pero usted ya está muy bien Pero de pronto Su personalidad No lo deja sentir O sea de pronto Usted va de las personas Que nunca va a estar satisfecho Lo que pasa es que Yo siento que todo Se puede acabar muy rápido No claro Es que es verdad Nos quedan por ahí Dos meses nomás De este éxito Yo siempre he sentido eso Con su forma de fumar Le quedan dos años de vida Pero esa es una manera De pensar muy buena No pero es muy bueno Pensar de esa manera ¿Por qué? Porque estás en el momento Y siempre Cualquier cosa que haces Dice bueno Nos dura otro mes Está bien Ese es el riesgo Que mucha gente No quiere tomar Es que yo siento Yo también por eso siento Que hay que hacer más cosas Que no hay que quedarse quieto Porque en cualquier momento Se acaba esto O sea en cualquier momento La gente le deja importar Usted como comediantes ¿Me voy a entender? O sea ¿Cuántos comediantes Gringos De los duros Fueron duros en una década Y hoy en día No venden una boleta Muchísimos No sé si tú sepas esto De pronto sí Porque tú eres Yo también soy un super fan De Luis y que Es lo que demostró él Con todo esto El Me Too Y todo el que hacen Y toda esa vaina Es un muy hijo de puta Porque él es De alguna manera Es exactamente Lo que estamos diciendo acá Directamente con la audiencia El tipo no tiene Redes sociales Tiene Instagram No tiene nada Dice que es una pérdida de tiempo Tiene solamente Sus correos De la gente Que lo ha seguido Y el man ya está Haciendo Ya ha hecho dos tours A mí me llegan los correos Así que Yo estoy suscrito al Exacto Y él ya está bien Sí Yo creo que el siguiente O sea a mí me parece Que lo que le pasó a Zike Es lo mejor que le puede haber pasado A ese weón Porque ¿Qué pasa? Para mí Cuando los comediantes Llegan a un nivel de éxito Tan alto Como en el que estaba Zike Dejan de ser interesantes Porque les pasa Digamos a mí Esta última temporada Esta última temporada Esta última década De Chapel Me parece Que uno lo ve Porque es Chapel Claro Pero no es Ya no es tan chistoso Chapel Pero está bien Es normal Yo creo que hace parte del ciclo Porque es que usted no puede tener Usted no puede pretender ser comediante Cuando usted no tiene problemas En su vida realmente Porque usted es multimillonario Usted ¿De qué se va a quejar? ¿De qué se queja? ¿Se va a quejar? Como era Kevin Hart Es como Como era Kevin Hart Es masturbación Ajá Sí Es como si es Óscenlo Usted es lo mejor del mundo Gracias A mí me lo dijo una amiga O sea El Cía Cuando usted lo dejan Usted solía ser un payaso Muy El mejor payaso del mundo Y todo el mundo se puso Este man es payaso Entonces ahora tiene que hablar de política Tiene que hablar de todo Sí Y creo que Chappell Sí Y creo que Chappell sí adoptó eso Sí Y desafortunadamente pues Bueno no sé Es que el man sí es un prodigio Sí Pero parece que se le subió a la cabeza Pero digamos Porque a mí me ha dicho A mí me han dicho Una amiga que se Katie Boyle No no Sí Me dijo que ella A veces uno por casualidad Está en el stand ahí Y no que Vamos por una fiesta con Chappell Y ella fue A la última fiesta que hizo Chappell Ahí abajo ¿Qué caño no es también estuvo ahí? En el stand Otra distinta No esa Ok ok Pero que el man estaba encima del escenario Diciendo Soy mejor que todos ustedes Higua de putas Y les voy a comprar una noche Que nunca podrían pagar O sea como que Algo así que es anti Sí Yo no me imagino nunca Aquí en la comedy mafia Nos enteramos de esto Chismes Esa es la comedy chismes Es la comedy chismes Es la comedy chismes Es que es una puta tía Es una tía de Vitapa Contando chismes Que ni siquiera le estuvo ahí A mí me contaron Que alguien le contó Yo me contaron Que es una chismosa En inglés no lo diría Ni por el puto En inglés no suelto esto No 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 voy a poner Pero usted dijo que yo Eso no Me lo tradujeron mal Esa traducción estuvo mal traducida Pero me parecería raro weón A mí me gustan A mí me encantan los comediantes Que independientemente De que sean el dios Ajá Sean recalmaditos Pero es que Pero es que yo siento Que ninguno la ha logrado weón O sea Usted mira la última La última parte De la trabajo de Carlin La última parte De el trabajo Bueno De Pryor No es Ya no es De Eddie Murphy Ya no son lo que fueron Simplemente por el éxito Que tienen A mí me parece Los primeros tres especiales De Kevin Hart Son candela Bueno Esos especiales El éxito El éxito Los condena a eso Porque es que El comediante No puede ser exitoso Yo creo El comediante Tiene que ser miserable Sí claro Es una dicotomía Que uno Es porque Digamos lo que pasa Es ser comics comic Y ser un comic De la audiencia Ajá Si eres un comics comic De los otros comediantes Que quieren Es exactamente Lo que estás hablando tú Es ese edge Es ese filito Digamos Digamos Atel Atel es una lámpara Y todos los especiales De Atel Son una lámpara Porque el no es exitoso O sea Él es exitoso Dentro de la comedia Y vive Y está bien Yo quisiera ser como Atel O sea El nivel de éxito Que yo quiero llegar a tener Es el de Atel Si estar en el comedy Salga Ajá Estar en el comedy Salga Que todos los comediantes Lo respeten a uno Sin necesidad De ser Extrambóticamente famoso Y que todo el mundo Lo conozca A mí no me interesa eso Sí Es que ese man Es muy loco Pero es que Eso Esa Esa mentalidad Que tiene usted Puede En 15 años Hacerle daño A usted Porque usted Después le llega Una esposa De la más de buena gente Y un niño bonito Y usted Hijo de puta O sea la mierda Salió retrasado Para yo poder Escribir unos buenos chistes No No Entonces Lo llaman Y le dicen Su esposa Morió en un accidente De bote Uy que chiva Ahí tengo media hora Muchas gracias Y me había acabado el material Pero entonces Yo creo que por otro lado Para una persona como Atel El hecho de que El man es re paranoico Y es como re preocupado Y lo mismo es Sam O'Reilly Es un man Ellos como que No pero porque le dieron O sea El Netflix no lo necesita Sí Pero se ponen bravos Que el Netflix no se le dieron A otra cosa Entonces uno también Tiene que decir ¿Cuál es mi nivel de deseo? O sea yo sé que su teoría Es distinta Su teoría es que Para uno producir Una comedia Tiene que haber Harto rollo Que le raye a uno No pues es que No es que Harto rollo que le raye Es simplemente Que tanto éxito Lo desconecta usted La realidad weón Es verdad Sí Es verdad O sea cuando usted Está mundialmente exitoso Como Pongamos el ejemplo De Kevin Hart Kevin Hart ¿Hace cuánto que no sale A un restaurante A almorzar solo? No puede Porque no puede Claro ¿Hace cuánto que no va A un centro comercial solo? Claro Que no puede Claro O sea usted se desamarra De la vida real Y comienza a vivir En la burbuja Del multimillonario Y ahí pierde Esos ojos Y lo que estoy diciendo Que para ser comediante Tienes que tener Como ese Como esa Como una conexión Con la realidad Con la realidad Con la gente Que de verdad Te soporta Esos hechosos Que tú dices Uno como comediante Mejor que está Va a Open Max Hace shows Hace todo eso Se me echa la guerrea Y cuando llega Un nivel de éxito Donde le está llegando Platica Ahí es donde está El testeo Voy a solamente Vender producto Y hacer eso O sigo Con esa autenticidad Que me ven Que hizo que me apoyaran Mis fans al principio Y eso es lo que digamos Que por eso dices Que es lo mejor Que le hubiera pasado A Luis Sique Porque si usted Ve el especial De Siquei El último El 2017 Yo le sentí Que le estaba pasando eso Yo dije Uy ya comenzó A entrar en esa etapa Porque no es el Para mi el mejor especial De Siquei Es Hilarios Es el depruta Buenísimo Es Hilarios Es una hora y media Solo beats De cierre Una gonorrea Yo creo que usted Le va a poner a su hijo Ese nombre Hilarios 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 A ver Hilarios Murillo Papá es un hijo de puta No le hablo Ahí tiene más De que escribir Mi hijo me oía Porque le puse Hilarios Ay si marica En ese especial Uy marica Él abre No sé si Creo que es Es un chiste El hijo de puta Llega y dice Creo que es Bueno Vamos a comenzar Comencemos esta vaina ya No sé si les dieron A la entrada Pero no hay judíos No ese es el de Bacon Bacon así que pena Uy cuando empezó Empieza el show Aquí no se aceptan Los judíos Así comienza el show Y dice No que pena Si tiene cara de judío Por favor No sale weón Y yo este es mucho Hueco Como hace eso Y sale con la suya Si pillas que Gabriel Es una enciclopedia De comedia Me encanta Me encanta Porque yo soy Gabriel Y eso es lo que digo Que es impresionante Ese conocimiento Esa visión Es como el coach Del grupo de ustedes Pero lo que pasa es que Yo también lo aprendí Porque hay muchos que Como que estudian comedia Como que leen libros De comedia Y estudian la comedia Yo lo aprendí Fue viendo O sea es que A mi me gustaba mucho Y yo me veía Es Yo me veía Los especiales O sea ese especial de Hilarios Si me lo vi unos No sé Bueno si mentirlo Unas 200 veces Pero un poquitas ¿En serio? Porque yo los veía O sea me parcha Me gusta mucho weón Y yo descargaba los audios Yo lo que hacía Que dejé de hacerlo Por cuando comencé A hacerlo con Doug Stanhope Que dije No yo me voy a meter un tiro Sigo escuchando Estaba como Si 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 El man es una caspa Weón Así va a terminar Usted sigue Tiene que ser Viene hijo de puta Ahí está el balance Es como si que Pero no como él Como Stanhope Si 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 Se compró una finca En Jopal Y se va a dejar Tarrón Sin aire acondicionado Hijo de puta vida Y después Life from Jopal No marica Pero es que Stanhope O Bill Hicks Es gente que uno dice Estos maricas van Pero para la tumba Con esa mente Porque es muy Llega al punto Donde es muy destructiva Si Si La vida es más Muy Pero Entonces Yo cogía y descargaba Los especiales Les quitaba Los dejaba sobre el audio Y me iba escuchándolos Para el trabajo Audio Como si fuera música Y así me escuché Miles de De horas De stand up Y de opi en Anthony Y de muchas cosas Entonces yo aprendí comedia No estudiándola Sino Viviéndola Viviéndola Sí Escuchando a esos manes Hablar de comedia Escuchando especiales Escuchando Y me lo repetía mucho Usted Internalizó todo Ajá Entonces Ahí es donde vuelvo al punto Es si que Si que yo creo que Desde ese 2017 Le estaba pasando eso Cuando el man le pasa A toda esa mierdera Yo dije Uy aquí Aquí se va a ver Si este hijo de puta Es el rey O no es el rey Si se va a dejar matar O si va a ser la gonorrea Que es Que va a salirse con la suya Es una buena teoría Ahora si entiendo Lo que se está diciendo Póngale cuidado Cuando el man saca Sincerly Que es un buen especial Pero no es el mejor de él Yo dije Esta gonorrea La supo hacer re bien Porque el siguiente especial Que viene de este man Va a ser re lámpara Sí, sí Va a ser una cosa Que lo va a poner otra vez Así A cartelarse Aunque no lo pueden cancelar Porque es que no hay como cancelar Hay como cancelar esa gonorrea Porque en ese Sincerly El man lo que hace Es simplemente Como meter las paticas en el agua Y es como tantear Tantear el terreno Y el man logra En ese Sincerly El man logra unos chistes chimbas Pero hay otros que son Como que no es del nivel Es decir que Hay unos que yo le vi Que dije como Pero por qué es esto Es el Sincerly Cuando empieza a decir Que él creció en Boston Y que No, ese es el de Ese es el que hizo Antes de la pandemia El del comedidor Ah, sí, sí De eso la razón El Sincerly Es que el man Arranca diciendo Lo de qué tal su año Ah, no, sí, sí, sí Que pide un poquito de disculpas No, pide disculpas Sí, pide disculpas Y al final cuenta como la historia Que se masturbó Y qué tal Sí, sí, sí Pero el man lo cuenta como muy Todavía no se metió Al fondo del asunto Sí, lo máximo que dijo Fue que dijo Marica, Obama sabe Lo que yo sé hacer Muchos de sus putas Suertudos los que están aquí Ustedes no saben su cosa Obama sabe que me gusta Hacer esa mierda Muy chistoso, güey O sea, pero Pero yo siento que en este que viene Va a ser candela Porque el man si va Ahí si se va en pelota O sea, ahí va a contar Qué fue lo que pasó Este parcero Shane Gillis Estuvo ahorita De tour con ese man Y ahorita en un podcast De George Rogan dijo Sí, se lo oí Demasiado áspero Demasiado áspero lo que viene Sí Que sale con un letrero atrás Y dice Sorry Es que así es que es, güey Y él hizo cuando estuvo Haciendo un show en México Y esto lo sé por qué también Porque esto es comedia de chismes Dan Atterman fue a abrirle a México A Ciudad de México Así que quiso un estadio allá Y él hizo como 5 minutos en español Sí Porque el marica habla español El marica iba a venir acá Ah, puta ¿A Colombia? A Colombia A Colombia vino Jim Gaffigan Antes de la pandemia Sí Yo estuve en ese show Pero todo en inglés A mí me se auto ofrecieron Abrir ese show Pero al final no se dio Y no pude hacerlo Que hubiera sido muy chimbo Abrir el show a Gaffigan Y después de Gaffigan Iban y Tzkei Pero pasó pandemia y todo Y se volvió mierda Y tengo entendido Por chismes que su show Que el man quiere hacer gira Sí En Latinoamérica Porque está haciendo gira en Europa En unos sitios en Europa Una dejonorrea Para casajistar Una mierda Sí, marica el man Está global Porque se dio cuenta de eso Y Deberíamos tratar de contactarnos con él Sí Yo intenté Yo intenté Le dije Porque yo no soy friend De Natterman Pero yo escuché Que cuando estaba en español Le dijo No, marica Pues si quiere hacer español Hablemos con Tzkei Si quiere evolucionar Porque imagínense Si entonces El man haciéndolo en español Sería Además que el man sabe español Porque el man es mexicano Sí, él habla el español Con inglés gringo Pero él No hablaba inglés Hasta los 10 años Es como yo Yo no hablé inglés Sino hasta los 10 años Yo solamente español Así que es lo mismo Lo que pasa es que él Solamente se identificó Y todo eso Entonces O sea que digo Si que Hizo 5 minutos en español Y que todo el mundo Estaba como Uy, ese putas En español Que chingo Andrew Scholls también Diz que lo hace en español Sí, sí, sí Hay una historia De Ibrahim ¿Es verdad? ¿Esta historia? Pues no sé cuál Yo sé cuál es la va a decir No creo que sea la misma Ni siquiera es la historia No sé que me gusta el chiste Alá, cuénteme alá El siguiente invitado El hijueputa del Gabriel Nos dijo que el Ibrahim Le gusta la marihuana Pero shh Pero no le digo a la pida Ni a nadie ¿Cómo has callado? ¿Cómo has callado? Yo estaba en mi casa Un día Una gente está viviendo en México Y me escribió un día Como a la una de la mañana Gordo marica Tengo que contarle algo Yo que pasó No, güey Entonces comenzó a contarme Una historia larguísima Pero al final de la historia El medio de la historia Es que Ese día Él tenía que hostear un Open En México Era el host de ese Open Pero que Le sacó el culo al Open Por una cosa En la otra Entonces le dijo Yo no quiero ir a hostear No sé qué Y que se quedó en la casa Mariqueando Bueno, en fin Que cuando termina el Open El man El programa del Open Le manda una foto Y que en la foto Estaba así ¿Qué? Abrazándose con este Open Que sí que había ido al Open A pillar Guau, marica En serio Es que ese man Ese man Es que ese man De los que es enfermos A lo bien del estándar Porque Ese man en Boston Con jokes Imagínese usted Pero imagínese usted eso Que usted saque el culo A hostear un Open Porque tras el hecho Y que el man No esté viendo A usted presentarse Guau Ay, marica Porque el Ibrahim decía Tras el hecho era un Open De miedo Porque era un Open Como un domingo En la noche O sea, eso es un Open Que usted sabe Que no hay nadie Que eso sí A hostear mucho Imagino que Ibra Se sintió como un Claro No, marica Eso como se lo sacude uno Y no se lo pone uno sobrio No lo pone nada Sobrio a uno Y lo que pasa es que Ibra Es del estilo Que le gustaría Así que Como lo es usted también Así Y mi pregunta ¿Te gustaría Digamos Hacerla en inglés Cuando tengas la oportunidad De ir a los Estados Unidos? Sí Yo he hecho A King Girl me he hecho Dos shows en inglés Uno para colombianos Que hablan inglés Y otro en un hostal Para extranjeros Marica Hagamos shows acá En inglés Para practicar todos Es difícil Pues no, no, no Nosotros Cuando nosotros Lo montamos Usted se para con nosotros Hágale, sí Pues yo sí Yo me esfuerzo El mago Lo que pasa es que El show de Digamos El show de colombianos Que hablan inglés Sí Pues fue más fácil Porque Pues yo hablaba inglés O sea Hacía shows en inglés Y cuando sentía Que se me estaba cayendo Pues metí alguna Como una en español Y sí Y tal Pero el show Que solo fue para los extranjeros Uf Ese fue re difícil Claro Porque Si era solo inglés Claro El mago Sí porque es que El problema que tiene uno Por ejemplo Yo tengo Yo tengo un par de minutos En español Sí o qué Pero la mitad son re locales Entonces yo estaba diciendo Voy a tratar de ir a Ciudad de México Por ejemplo Y yo que voy a llegar allá ¿Alguna vez no está en el Ricarte? Y llega un ñero Y le dicen ¿Qué Ricarte? ¿Qué ñero? No sé Y si no No, no, nada No, nada Sí, no Es difícil No, perdí de razón Porque digamos La audiencia Y el estilo Que has desarrollado Es muy Yo no diría que es muy colombiano Pero es muy castellano Es muy español Y todo eso En inglés Es como aprender ese estilo De la comedia En inglés Y si lo estás haciendo Para audiencia colombiana Pues obviamente te entiendo Porque ya que el Skype Es bien ya reconocido Pero eso que digamos Antonio Cuando la he visto con audiencias Porque ya empezó a hacer comedia En inglés allá En los Estados Unidos Cuando audiencias Que no tienen nada de idea De quién es Antonio Se la tiene que sudar Sufre Porque el último show Que hizo conmigo Sí le hicieron pagar Todos los Todos los eras Porque antes le dan como El beneficio de la duda No sé qué Cuando esa audiencia Que no tiene idea De quién es él Chao Sí Pero lo que pasa es que Sí, lo que pasa es que Y lo que pasa es que Esa generación Pues yo hace Mucho tiempo que no Sí Esa generación Tiene la maña De no cambiar chistes Entonces ellos tienen chistes Yo le he visto a Antonio Sanín Como tres grabadas distintas De diferentes años Contando el mismo chiste De que se aplaude No sé qué Eso no lo he escuchado todavía Porque no lo Es que no me ha llegado Pero entonces digamos Ellos tienen Porque eso también le pasa a Franco Que tienen eso De hacer chistes De hace 20 años Entonces Porque tienen un portafolio grande Ajá Entonces también El público y la audiencia Como que se las huele También de Uy Entonces De protestar Hay gente que se ponía brava Por ejemplo Mark Norman Criticando a Seinfeld Dice Pero es que es el hijo de puta Chiste del hueco en la dona ¿Por qué se llama hueco de donas? Y no se debería llamarse Relleno de donas O sea unas cosas que son Y hay ciertos comediantes Que unos lo harán por pereza Otros lo harán Porque Seinfeld Es como media autista Y siempre cree Que puede cambiar una palabra Y una de las cosas que dijo Seinfeld Tú ves que Para añadirte a lo que estás diciendo Es que a él le da miedo Bum Él tiene miedo Así el hijo Cada vez que va a entender material nuevo Él de verdad le da Sí Marica Dice yo no quiero que me vean Hacer un super bum Sí O sea Pues que rico Yo ahorita estoy en la etapa De volver a morir duro Porque yo me quedé sin material Después del especial Yo soy también de la teoría De CK De cosas que usted graba No se vuelven a repetir No se vuelven a repetir Y es que tiene que ser así Porque si no Qué gracia Usted muere como artista Sí Y he hecho unos showsitos Que digo Uff Que me ha tocado comer mierda duro Pero es rico Porque usted vuelve a tener Esa sensación de De que usted no sabe Para dónde va Que usted comienza la premisa Y no tiene armas Para defenderse Eso es lo bueno Por ejemplo De Nueva York Que uno es como Pseudo invisible Entonces a mí A mí no me va a ver En la mitad del C Yo pregunto ¿Yo cómo me llamo? No tiene ni puta idea Entonces eso es chévere Porque yo no tengo Yo nunca he asumido Que tengo mi público Entonces yo salgo A guerrearme Todas las veces Entonces eso le da A uno un nivel de skill Un poquito distinto Que es la persona Que ya tiene su propio público Pero una persona Con el hambre que tiene usted Nunca va a dejar de trabajar Sí es como ese Es que es muy aburrido Repetir Pero es que hay comediantes Que no tienen el mismo tipo De estamina O de ¿Cómo se dice en español La estamina? De fuerte Sí De que después de tener Cuatro sets consecutivos malos Jue puta Uno la autoestima Se le va por el piso Porque no son Ni siquiera open mic Son shows Y si estás haciendo Material nuevo Y no funciona Te empiezas como a decir Jue puta No tengo que devolverme A los chistes Que sé que funcionan Por eso digamos Gente como Seinfeld Gente como Marica lo más delicioso Que yo he visto Ha sido ver a Jim Gaffigan Total bomb Pero así Jue puta Con toda Y yo No pues el marica Estaba sudando Y yo miraba El papelito Y decía These are messages From Jesus Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo Y entonces Todo el mundo Nada se reían Porque le dieron Como dos minutos De beneficio de duda Y después de eso Nada huevón Y todos los comentaba Atrás nosotros Yo era Jue puta Que rico Ver una persona Como estas Cuéntate Cuéntate un chiste De Gaffigan Así Como con Gaffigan No 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 me empecé A quemar Aquí en el cine De De payaso De payaso No como mierda No No pero es que Pero Shane Gillis Hace Trump Cuando le dicen Haga Trump Es que Trump Es más fácil Es que Shane Gillis Haga Trump A ver acá Huge Huge Gabriel Es un hombre muy bonito Muy bonito Muy, muy, muy talented Muy, muy, muy talented Marica ¿Tú deberías Nunca trataba de hacer una impresión? No porque es que yo Una imitación Una imitación Sí, yo a veces Como de pequeño Me gustaba mucho Pero mi estilo de comedia Es muy De contar historias Entonces las impresiones Las imitaciones Como tal Nunca me han O sea Nunca me he desarrollado Porque cuando estábamos Nosotros ahorita En Boston Y estábamos todos Pues estábamos High Y toda la vaina Y están hablando De un comediante Allá De Nueva York Y yo de la nada Hice la imitación Y me salió Perfecta De Aaron Berg Ah, sí Y si Gabriel te dijo Que te salió Gafigan Pues marica Es un músculo Es un músculo De todos juntos Muy marica Sería excelente Sí, es de eso Que digamos Cuando tú empiezas Como que Están esos Porque uno Como que Como comenta y dice Oh, you guys want to have an impression Y aquí uno está Una impresión Una imitación Entonces es como I don't want to be hacky No quiero ser como Tener eso como Pero hay veces No, obvio Porque cuando vi el de Shane Gillis Y que hizo Trump Me pareció del putas Es que hay que saberlo meter Yo creo que El Nosotros alguna vez hablamos con Davis Que La premisa nunca es jacosa Solo es un remate Sí, claro Ah, sí Está buena esa El remate es el que es jacoso La premisa No, porque usted puede tener la premisa Que es la premisa Renormal De hablar de Transmilenio Digamos Que eso acá es jacoso Claro Pero Si usted sabe meterla bien Pasa sin ser jacoso Entonces yo creo que Las imitaciones Pasa eso Si usted se para Es decir Voy a hacer una imitación De no sé quién y tal Es jacoso Pero si usted está contando Una historia Y en la historia Usted Se encontró con este famoso Y hace la imitación del man Claro Y eso es la razón Y por ejemplo Shane Gillis No hace como que Quieren ver a Trump Si el man dice Trump es una cosa real El man es chistoso Por ejemplo Cuando está Y hace la imitación Ajá Sí, es que hay que saber meter Es verdad Saber usar los recursos Sí, porque para mí Ha sido como El default De las imitaciones Ha sido como Aquí está Uribe Pidiendo café en Starbucks Y no tiene plata No, no, no Sí, ahí es donde Ahí es donde se pone jacoso ¿Cómo haría Uribe? No, pues sería chévere Porque yo sé que tú Lo puedes hacer de pronto bien No, porque yo no escuchaba Uribe Usted puede hacer Un buen Muchachos Hijitos Yo quiero un café latte Pero no tengo No ¿Cómo es? ¿Cómo es Uribe Uribe en un Starbucks? Uribe en un Starbucks Y se da cuenta Que le colabita la billetera En el hotel Hijito La billetera Se la llevó la guerrilla Se la llevó El Castro Chavismo Es como por ahí Es que Hijito Es que Hijito Ustedes saben Quien es dueño De toda Antioquia Como dice Puta Es que le mató A su mamá Es que la frase Acabamos de descubrir Un nivel más cerdo O me vas a dar un café Una penaza Un hago no rap Un café Un café Pero eso es lo que digo Esas imitaciones Que uno dice Que mucha gente las hace Que digamos Zach Galafnackers Se hizo famoso Haciendo eso Pero las imitaciones Era como No era hacky Porque el marica Era tan raro Que si tú Él solamente hizo Un especial de stand up Creo que fue solamente uno Que es con el piano Y está haciendo Se quita la ropa Y no es Aquí está Tal vaina Con tal vaina Y tal vaina Y era tan estúpido Pero esa es la personalidad De él Entonces dije Yo no quiero ser como él Y me dediqué solamente A contar historias No quiero ser así como él Pero es que A mí me parece Yo soy malo Para hacer imitaciones O voces O acentos Esas cosas No es bueno Pero yo sí creo Que cuando uno está contando Una historia Y puede meterle La voz de la otra persona Digamos Luzgaard de Zaval Que es comiante acá Pero es re bueno Haciendo eso Está hablando Y no es una imitación De nadie en particular Sino es otra voz Que habla Otro interlocutor Dentro de la historia Pero le cambia la voz Totalmente Uy eso eleva las historias Muchísimo Claro Claro Eso la enreda muy bien Entonces si uno puede hacer imitaciones Uf Es re bueno En ese Con ese tipo de estructuras Claro O sea por ejemplo Yo he visto personas Que dicen bueno Y mi mamá Y después hacen la mamá Y la mamá es una chimba Como Jessica Kirsten Jessica Kirsten Y habla con una vieja judía Y ña 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 Y entonces queda re bien Eso es un mérito El otro mérito Es la persona que no tiene Esos talentos Por ejemplo Digamos usted o yo Pero que uno diga Y mi mamá dijo tal cosa Así de la manera más Deadpan del mundo Y la gente se ríe El resto Quiere decir que es mérito suyo No como actor Pero como escritor Entonces ahí hay diferencia Sí ese estilo Ese estilo Digamos que si uno lo sabe hacer Y ejecutar bien Como lo dijiste Le ayuda a uno muchísimo Porque digamos Cuando estás haciendo un espectáculo De 45 minutos de una hora Y es como monótono Como no 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 Necesita algo como Algo diferente Sí yo me di cuenta también Cuando uno va a los open Y ustedes también Lo tienen que haber notado Que en los open Todos tienen O todos tenemos El mismo son sonete Si usted se siente a escuchar 10 manes seguidos El número 8 Usted ya sabe como hablar Sí claro Sí 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 Claro Y entonces yo me di cuenta de eso Cuando comenzaron me di cuenta de eso Fue cuando comencé a hacer shows largos Que usted lo siente O sea usted al minuto 10, 15 Usted dice Uy yo voy hablando En el mismo tonito de mierda 15 minutos Y la gente ya comienza Como a fastidiarle De tonito de mierda Por eso usted se da cuenta Cuando está parchando Y un amigo le dice ¿Alguna vez has comido Unas papas fritas Que se te explota el paquete? Y usted dice Parece que me está juntando Un chiste Qué fastidio Váyase Esos son los peores Esos son los peores Ay marica Y eso yo se lo aprendí A Franco digamos Eso de cambiar las tonalidades De la voz De que usted En un chiste De que no todos los chistes Se cuentan en el mismo tono Con la misma voz Pues Sí claro Hay unos chistes que usted Sí lo cuenta Así un poquito más pasito Y de repente pega el grito Y comienza a jugar con eso Mantiene al público Más entretenido Más dinámico El público está más pendiente De lo que usted está haciendo Se le duerme la gente Ajá Sí Y digamos que aquí Digamos en Bogotá La pregunta es En Bogotá Ustedes ¿Cuál es la pregunta? Dime Pero cuéntenos ¿Cuál es la pregunta? La pregunta la voy a hacer Pero es que Es que Pero es que tú le dices Pregunta La pregunta es Si yo hago la pregunta Voy a hacer una declaración Primero Mejor dicho Te voy a comprar Un hijo de puta botón Para cuando digas Declaración Preguntas Duda Imitaciones Canción Imitación Y pregunta Un momento Un momento Porque es que yo no puedo hacer preguntas Sin hacer una ¿Cómo se llama? Un preámbulo Un preámbulo Un preámbulo a la pregunta Lo que te da pregunta es Aquí en Bogotá La comedia como tal Hay como headliner clubs Donde la gente va a hacer 45 minutos Todo el fin de semana ¿Existe el circuito Para que cada fin de semana Hay un club donde Venga un nuevo headliner O es la rotación De la misma gente? O sea en boom Pues aquí hay varios sitios Viene esta gente De Medellín De Barranquilla ¿Sí existe? Ok Pero son ellos Wevon Es que es mi pregunta Si es el mismo circuito No es como un club Allá en Music Caroline Por ejemplo Allá como Hay un host El Pepito Ellos son la comedia No 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 Eso son Eso son Todo filosófico No hay gente Hay gente en Medellín Que está haciéndola bien Hay gente de Bucaramanga Hay comediantes suelticos En Armenia En Pereira Ahí O sea comediantes ahí Y ellos vienen acá Ellos vienen acá Pero ahí ya Kike les da trabajo Exacto Es decir Kike les da el trabajo a ellos Y les paga lo que les paga El productor Pero no es que ellos Vendan como vende Gabriel en Cali Que Gabriel si le vende Ah ya tiene Porque la pregunta de hoy Porque quería hacer el preámbulo Pero eso me puso en la cabeza Es que en los Estados Unidos Existen dos tipos de clubs Existen Bueno en Nueva York Más que todo El headliner club Que viene Chris D'Elia O viene Joe Coe O viene Gabriel Iglesias A este sitio Que vende 250 personas Y es una rotación Porque él no señaló Como si fuera corto Es que Gabriel Iglesias Señaló a Gabriel Porque él me había dicho Hijo de Fluffy ahorita Bueno no sé Qué les digo de Fluffy Él está hablando de Fluffy No cuando estamos hablando De los headliner Es que Continúa con tu La tía Es que la tía Hijo de Fluffy Voy a ir a mía Antes de que termine la pregunta Alcanza hasta a cagar Tiene que cagar Bueno pues Vaya a orinar papi En Carolina Donde está Viendo toda esta gente Pero en todo el año Lo repiten Ok Y están los Showcase comedy clubs Que es como el comedy cellar Como el New York comedy club Que la rotación es semanal Ok Entonces aquí es Aquí hay una mezcla Entre esos dos No existe El headliner club No existe Ah bueno Pero el Showcase Es como Bueno que hago Funciona así En Bogotá por lo menos Hay Cuatro sitios Que son como permanentes O sea que Que han estado hace mucho tiempo Rembrandt Terra Boom Y Se me va el otro Pero digamos Bueno esos tres Son como los tres importantes Pues Que Rembrandt Es como nuestro comedy cellar Ah listo Es un sitio para 100 personas Que lleva haciendo comedia Hace 15 años Ok Entonces es muy emblemático Rembrandt Terra también es emblemático Pero no lo es tanto Como Rembrandt O por lo menos para nosotros Pues Puede que para otros Para tu comediante Si es de su casa Ajá Y Boom Es como el más comercial Claro Que es el que maneja Kike Que es el que Lo hace como la producción Kike En Boom En Boom pasa más eso Que la rotación es Kike programa más comediantes Entonces trae a la gente de Pereira Trae gente de Armenia Trae gente de Bucaramanga De Medellín De Cali De aquí Bogotá Y cada semana Hace Showsitos Entonces hace jueves Viernes y sábados Un show De Ok Entiendes Entonces si digamos Programa a alguien de De Armenia Que se llama Juan Pablo Gutiérrez Entonces lo programa el jueves El viernes y el sábado En Boom Ah bueno Entonces es lo Como casi más o menos Como el Headliner Pero digamos La gente que va No son fans Pues de Juan Pablo Kike es el que está Hablando la gente Kike es el que Cada gente la mete Aunque Juan Pablo es muy bueno Si 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 Rembrandt si funciona más Con cartel Que la gente va a ver Ya alguien Conocido Medianamente conocido Y ese también Cambia todas las semanas Si es uno distinto Pero Nosotros no tenemos Tantos comediantes Como para que no Roten O sea como para que no se repitan Durante el año Muchas veces Entiendo Porque nosotros acá en Colombia Headliners Habemos por ahí 80 100 Ok Son bastantes Pero es buen número Pero pues obviamente Yo no los conozco Porque no estoy aquí Si o sea Si comediantes que puedan Hacer un show Completo Pero hay unos 100 Eh Aquí en Bogotá Aparte de ustedes ¿Quién? ¿Quiénes son ¿Quiénes son Headliners? ¿Quiénes considerados Headliners Como tal? No hay varios Piel de Oso Eco los de Terra Eco Andrés Torres No hay muchos O sea aparte de los de Conánimo Si O sea hay muchos Gato Checho Ok ok Hay bastantes O sea está desarrollada Suficientemente la escena Como para tener Ese tipo de De industria Si Se ha ido Se ha ido Ha ido creciendo Yo creo Sobre todo en los últimos Dos, tres años Porque vamos a los Open Cuando yo empecé Los Open Éramos como unos Seis, siete Y público Eran tres personas Oh wow ¿Y quién armaba Los Opens? En las seis manos Los armaba Santiago Gordo Ah el Gordo ¿Y ese dónde anda ahorita? La casa supongo En la casa Llámelo Llámelo Qué chisme tiene Santiago Pabedro Pero hoy en día Los Open son de 25 Comediantes Y hay público Y hay público ¿Por qué? Porque los hoston ustedes Entonces ustedes anuncian Ustedes están haciéndole el favor A los nuevos comediantes De decir Aquí estamos nosotros Le traemos público Pues yo no creo que el favor Pues no porque también Se están parando Ah bueno bueno O sea es que nosotros Nunca dejamos morir los Open O sea nosotros Nacimos en los Open Y tienen que seguir practicando Y seguimos en los Open Yo ahorita más tarde Sago por un Open ¿Y no repites material en el Open? Sí claro sí O sea en el Open Ahorita estoy probando material De cosas que se me han ocurrido ¿Va a ir a Rembrandt? No porque es Nochechica Ah Guacamole Guacamole creo que es Sí Entonces digamos Los Open que nosotros A los que nosotros íbamos Que de eso solo queda A seis manos Por cuestiones de unas a otras Pero nosotros nunca dejamos De ir a los Open Siempre que había Open Nosotros siempre íbamos Porque pues La costumbre Ya la maña O sea Yo no podría No pensar en un ir a un Open ¿Qué voy a hacer? Es que no Porque uno está desparchado Un lunes Sí para uno también Pues qué putas va a hacer Y quiere uno mejorar O no quiere mejorar Ajá Sí Esa ética De seguir No importante Porque tú no tendrías Que hacer Open Max Si lo quisieras Si yo no quiero No tendría necesidad En teoría Pero Pero sí tengo Una necesidad De hacerlo ¿Qué más va a hacer uno Con su puta vida? Sí también Por ejemplo usted está en su casa Escribe guión Maneja lo de la esta Y después ¿Qué hace? Tiene que salir a salvar amigos Digamos Un momento Antes de pandemia Como los últimos Tres, cuatro meses Que yo ya estaba trabajando Casi que De martes a Domingo En shows míos O sea ya estaba haciendo yo Casi que todos los días shows Entonces ya a esas alturas Tienen que descansar De vez en cuando No entonces digamos Yo no podía hacer Open Por eso Porque estaba ya haciendo Shows míos Claro Pero el día que no tenía Yo show mío Estaba en algún Open Bueno Mariqueando Así sea parándose A no decir nada O sea a decir Para regresar Sí Sí, sí, sí Para decir una premisa Recula Que uno no sabe Ni para dónde van Ni por qué lo dijo Así fuera para eso Pero yo creo que Uno no debería perder La costumbre de De estar en Open Porque el Open También lo mantiene uno fresco Sí De ver a los A los nuevos De ver la Sí, de ver Ah, claro De ver cómo se mueve Cómo se sigue moviendo Porque pasa lo mismo El momento que usted se desconecte Y se vaya su burbuja De yo soy el mejor Y ya lleno sitios Y no sé qué Ahí es cuando comiences a perder ¿Quieres una pola? Quiero yo Me voy a tomar una pola Sí, si quieres una pola Trae una pola así Si tiene afán Tiene que ir a algún lado así Nosotros ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Son unas 4.50 4.50 Ah, bueno Es porque nosotros Estamos haciendo ¿A qué hora se tienen que Ustedes cerrar este chozo? Tenemos A las 7.30 A las 7.30 No, a las 6 y Perdón Bueno, no sé qué tan A las 6.20 Que sacamos la caja Estamos ahora ¿A dónde tienen que ir? ¿A dónde es el chozo de Henry Henry Elgado ¿A late life? ¿Late life? Sí, 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 sí Es para el norte ¿Dónde está lejos? Pues es en el norte No me acuerdo En la calle es 50 y punta En la calle es 50 y punta Ah, no, está lejos En los 50 y punta Bueno, sí, entonces estamos bien Sí Pero digamos eso Henry Elgado no es de Del parche de nosotros Pero el man es un buen comediante Sí, yo lo he visto Él creo que Él iba a estar en Nueva York Hace unos mesesitos Y él sí Me contactó por Instagram Creo que tú me lo diste ¿No se paró de su hijo? No, porque cuando Nosotros resultamos Nosotros fuimos para Miami Nosotros estábamos en la Florida En el improv Cuando él estaba en Cuando estuvo en Nueva York Entonces no lo pude parar Oye Perdón, Gabriel Salud ¿Cuándo su? Salud, marica Muchas gracias Esto es un placer No, ustedes A ustedes pueden invitarme Es un programa Te dije que esta gente Es una chimba, güey Es que yo lo descubrí Por accidente, marica El conocimiento de comedia Es gigante, güey ¿Cómo usted? ¿Cómo usted? Yo nunca en la vida Sabía que existía comedia Aquí, nada Vine y yo tengo un amigo Que es militar Sí Que está en una pandilla De motos Que se llaman los Gonobaiquerías Sí Uy, yo una vez Otra vez hicimos un show Bueno, también está bien Mi amigo es un Ves mamá, es el general De la república Y esa es una manga Sí, güey Entonces el man me dijo Eh, Pedrito Que hay un show de comedia Lo quiero conectar Y yo, que comedia Y encima de todo En plena pandemia Sí Y yo, bueno Me fui para Puente Aranda Entonces mi papá Estábamos en Cajicá Y no había Uber Papá me trajo Me dijo Yo no lo dejo Estar en taxi Para Puente Aranda Ni por el putas Un domingo En el campero él Con un palo de bambú Para cuando viniera A robar el carro Para darle bambú a la gente Salgo yo Conozco a Brian Hola, amigo Soy un encomendante De Estados Unidos y Tales Y Brian empezó Marcion Barret Pues yo me quito La mascarilla para hablar Y se sale en papá El carro Y dice Póngase esa joda Y yo O sea, yo hermano Ya de 38 años, güey Y yo Qué vergüenza Yo conociendo Como vivía antes Pero el todo Es que fui Es en un sitio En Puente Aranda No me acuerdo Cómo es que se llama Sí, fue un sitio Que era como una vaina Era como un lavadero Es un lavadero Ah, yo pensé Que era un lavadero Claro Y ahí lo vi A este man Hacer como media hora Y yo dije Estos malparios Son buenos, güey Entonces yo quedé Ya quedé con goma de venirme Y ahí fue cuando empecé Y todos marica Fue el pionero Pero todos reamables, güey Caiga el show Hijo de puta Y mi primer show Los únicos que rieron Fue estos malparios Allá atrás Y se estaba riendo Y se estaba riendo Y se estaba riendo de Pedrito No, con Pedrito Y yo bajé Pero No, yo salí Pero sudando Y estos manes Se reían Y como que miraban Diciendo Este man Será que sí Es de verdad, güey A mí Camilo Camilo Sánchez Llegó Me contó Nosotros vivíamos juntos Con Culo Tauro Y con Duan Que es el camagrafo Y Camilo llegó un día Me contó Marica Hay un comediante gringo Y apareció en Colbert Que apareció en Colbert O sea Sí O sea Me dijo como Marica Vino un comediante gringo Y que Sí Que está como Por ahí parchando Si tiene shows Para que lo deje abrir No sé qué Yo bueno Y pues Deberíamos como Invitarlo al podcast Me dijo Yo le dije Pues sí, pues Pero ¿Quién es? No, se llama Pedro Jones Entonces yo lo miré No, me he metido Pedro Jones acá Y entonces yo lo miré Y dije Salgo en Colbert Y ese man Pues ya es Sí Calidoso Calidoso Y después lo veo en vivo Y yo decía Pero este hijo de puta No es el mismo No, pero el Colbert Si entra en cualquiera ¿No? El Colbert Es como más de atrás I said I said New York Ayer no a York Franco Franco me dijo Franco me dijo Me dijo No, no, no Pedrito Has mejorado muchísimo Comparado con antes Y yo gracias Porque es que antes Jue puta Y cada cinco minutos Decía No, es que al final Antes tenías huevo Y yo ya, ya No, pero la verdad Que yo la primera vez Que lo vi Lo vi triunfa re duro En la tapioquería Ah, ya, ya, ya Que ese día la rompía Yo estaba hosteando creo Sí, 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 creo Y ese día la rompía Es una gorra de yo Pedaz, man Bueno el El Pedrito Es un, o sea El proceso de adaptación Toma bastante Sí, claro Es que hacer comedia En otro idioma Es distinto Totalmente Y que los chistes de Pedro Son muy Ta, 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 ta Sí Entonces tú sabes Que tú estás traduciendo Cosas que Digamos los chistes Que tú estás haciendo En inglés Lo que Todas las cosas Que estás haciendo En copia por ejemplo Que es como Cosas que son estereotipos Sí La gente en los Estados Unidos Le encanta Aquí le vale culo Bueno Eso me decía Preston El comediante gringo Que vino Hace unos días Me decía eso Me decía Yo allá digo que estoy casado Y me aplauden O sea cuando uno dice Me acabo de casar Lo aplauden Acabo Les vale bien Sí Acabo Bueno Chima por usted Sí, sí Entonces Pedro Pedro la rompió Preston está casado Preston se compró una esposa Por allá de Rusia Tiene como tres rusas Ah no, no sé No sé Preston sí Pero es por ese estilo De que digamos Pedrito la rompió Muy rápido En Nueva York Porque los chistes Eran muy consistentes Donde se paraba La rompía Y yo estaba Cuando él me dijo No, yo voy a estar acá Yo me mando el podcast Entonces yo lo miré Y yo, marica Ese nivel es diferente Porque tú Tú en ese podcast Dijiste tres cosas O sea Era puntual Lo que estaba diciendo Todos ustedes Estaban rápido Mejor dicho El ejercicio lengual Que tienen todos Estos son Pa, 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 pa No, con los reatos No sé qué Y entonces yo No, marica Yo estaría asustado Yo estaría como Yo me quedo callado Y los más callados Son los más agrestos Por ejemplo Culutauro Con ánimo Yo a veces lo veo Así como todo calmadito Y en ese podcast También todo calmadito Y se me manda el escenario Es un minotauro Sí Culutauro es el que Tú probablemente Como Sebastián Manescalco Sí, sí, sí Pero ese es porque Yo quedé impresionado Porque primero Tú eras el que Tenía el conocimiento De todas las cosas de comedia Y todos eran como Fum, fum, fum Pero lo que pasa es que Nosotros ya tenemos Esa dinámica O sea, esa dinámica Nos la enseñó con ánimo A estar siempre Buscando el remate Buscando cómo chimbear Buscando el chiste Sí, sí, sí Entonces, digamos Uno ya está muy confiado Y muy tranquilo En que Si yo no soy chistoso Tengo cinco más Que van a ser chistosos Claro Es como todos estamos En ese mood De que Todo bien que algo va a pasar Al algún momento Vas a hacer el chiste Los chistes fluyen más rápido Porque no hay esa presión De Necesitamos encontrar el chiste Es cuando se vuelve Tehioso Es cuando se vuelve Si no, fluye pues Pero como estamos Entre amigos parchados Todo bien que yo sé Que en algún momento Va a salir con alguna huevonada De viejas Entonces todo bien Déjalo que llegue allá Y cuando llegue Como el rap de anoche Eso, como el rap de anoche Ah, y años Y años hicieron A noche del marzo también Sí, usted en el perfil De Camilo Creo que él subió Ah, ¿sí? Se puso Edward se puso A hacer una cosa en inglés Y yo como para hacer mierda Y es que yo soy re malo Para improduzar Yo estaba pensando Porque el man tiene un pelo Todo raro ahí Todo como oxigenado Y yo Pues puta, que rima con pelo, güey Que rima con pelo Y no pude Que rima con pelo Hay que saber algo Que rime como con Hito Para meterte el dedito Eso no es tan difícil, güey Pero Pero si es que Que rima con pelo ¿Usted hace eso del rapeo? No Pues ahí cuando Comenzaba a chimbear Pues yo, sí Como si me metiera una joder Pero No soy bueno Rapeando No tengo ritmo O sea, yo creo que yo podría hacer Como Bueno, improvisando Pero no tengo ritmo No me da para Pues que de improvisar Rapear Usted no va a hacer lo de Tampoco de improvisar Actuando con ellos Porque a usted no le interesa No, yo no tengo dignidad Es que O sea, es que eso es Galletudo, güey Porque yo he tomado Por ejemplo Yo tomé una clase De improvisación De improvisación Entonces uno empieza Es que se va El boomerang Y ves una hiena Y dices Sí Oye, pero ¿por qué estás sangrando? Me ha picado La serpiente Y luego te Estás soplando El veneno O sea, como que Es muy raro Y nariz Es que a mí no me gusta actuar Yo soy mal actor No me gusta actuar No me gusta Entonces a mí el impro No me gusta es por eso O sea, yo lo veo Y me río Y sí, se parcha uno Pero hacer impro Pero digamos Si tú ves ese show Whose Line Is That Anyway Sí Buenísimo Es bueno Wayne Brady Wayne Brady Marica hace unas cosas Que uno dice Dude, está buenísimo Pero Pero esas putas Llevan haciendo improvisación Los años que tú quieras Y mucho del improv Que están haciendo ellos Ya está Ya ellos ya tienen como un ¿Cómo se diría? Un framework Una estructura Sí Entonces es fácil Entonces para la gente que rapea O para la gente que hace improv Ellos ya saben Que esto y esto y esto Uno persona entra Y improv así Sin ningún tipo de dirección Sí, chao Es bueno para uno salirse De su propia mente Pues Porque por ejemplo Cuando se está actuando Tiene que escuchar a la otra persona Y dar la respuesta Las líneas que tiene memorizadas Y olvidarse Que hay 50 maricones Ahí con las cámaras y tales Entonces Después de haber hecho improv Uno ya está acostumbrado A estar en el momento Y estar presente Entonces para eso sí Es bueno Si no va a actuar Sí Y aquí hay improv En Bogotá Sí, pero ahí están haciendo Improv Porque en los Estados Unidos Al que conocí Que fue uno de mis shows Que fue a Tomillo Al de Okidoki Sí Él está allá haciendo improv Bastante Me invitaron dos veces Y yo No, muchas gracias No lo hago en inglés A que lo hubiera Ah, no Aquí me invitó a hacerlo Y yo no, no, no Muchas gracias Si fuera coco Canela Sí, pero Tomillo Tomillo Se llamaba la gorda Era más fea La pecosa Un condimento Uno de los condimentos Si mira nos van a atacar Los amantes de Tomillo Respete a Cominito Tomillo estuvo en En uno de los primeros shows Que hizo Creo que fue el primer show Que hizo Antonio Que yo lo puse Y él Yo no me acordaba de Tomillo Y él después del show Estaba hablando Y estábamos hablando No, sí, yo hago improvisación Y yo fue actor en Colombia ¿Cómo se dice Tomillo en inglés? Hi, my name is Basil My name is Condiment Hello, Godlike No, y entonces me estaba hablando Y yo, ¿por qué se me hace? Y cuando miré Yo dije Ah, sí, hijo Usted es el de Okidoki, güey Y yo lo miré Y yo, ay Si me hubiera acordado en el momento Toda la cantidad de cosas Que hubiera podido haber dicho Si fuera Ramoncito Dejémonos de vayas Sería chingado Ramoncito ¿Por qué metes Estás en las drogas? Por favor Ramoncito ¿Y él no está? ¿Y todavía? Si estás vivo Ramoncito Te queremos entrevistar Ramoncito sí A mí no quisiera la vida Ramoncito Oiga, venga Pero usted entonces Televisión gringa Usted nada O sea, aparte del Chao O usted sí veía Televisión colombiana Digamos Pues sí, pues las novelas Estamos en un momento íntimo Confiésenos que Shows colombianos Le han gustado No, pero las novelas colombianas Hay unas novelas buenas Betty la fea Sí, todos los clásicos De las novelas colombianas Es que Betty tenía humor, güey Sí ¿Usted se acuerda De algún chiste Que le gustaba de Betty? ¿De Betty? Yo me acuerdo Que me gustaba El personaje Que hacía El gay Ah, sí Arango Arango Es que ese man Era chistoso Ese man es un chacho Yo ayer lo vi en Narcos Sí Y es que Narcos ¿Con quién era lo que estábamos hablando? Con alguien estábamos hablando De que el show Es que nos contraten Y que nos maten, güey Que me dejen hablar de mí en Mexicano Vixe, Chapo Corre, Chapo Purn Hijo de puta Morillo Salvando al Chapo Y no es el Chapo Sino el Chapo El Chapito El Chapito Es que hay ciertas regiones En las cuales No dicen la che así Sino el Chapito ¿Ustedes han visto Narcos? No Buena, güey Aquí tengo noticias De que la cámara Se nos va a acabar la batería Porque Porque solamente nos quedan Desgraciadamente O tengo que cambiar La batería de la cámara Pues compranle un cargador Sí, porque no puedo conectar Inmediatamente ¿Tienes otra cargada? Yo tengo otra cargada Sí, la voy a poner Entonces, ¿qué programas? Betty Sí, las novelas colombianas Betty Había una novela Que se llamaba La Saga Ya Que era buena ¿Y el personaje de Arango Le gustaba desde términos cómicos? Sí Desde el punto de vista cómico Sí, era chistoso No me acuerdo No me acuerdo chistes en particular Pero sí Sí, ese personaje era bueno O sea, es que era como Lo de siempre Era el marginado de todos ellos Todos eran como muy serios Muy puestos y tal Y ese era todo Y cuando hace Cuando hace Hable por tres minutos seguidas Para que yo pueda cambiar esto Para que no te falte el poco Hablese un mundo Hablese un mundo de tres minutos Ah, no Pues paremos tan marica ¿Por qué no pares? Pero sin hablar con él ¿Cómo así no entiendo? Sí, pero no vamos a poder ver a Gabriel ¿No vamos a poder ver? No, pero qué Entonces, ¿le hago un improv? Hago un improv, sí Listo Entonces, dame un tema, Gabriel Un tema Tenemos a un Vigilante Cambiando De sexo Acabo de mandar al sindicato Porque yo quiero tener cuca Ya, bien Un man que está O sea, el man no es ni amanejado Ni nada Está haciendo una declaración policial Está haciendo un reporte Está haciendo un reporte Me violaron En Betty ¿No se acuerda Que a Betty la llevaron A comer A un restaurante fino Con Don Armando? Sí Entonces le dijeron Tenemos esta noche trucha Yo no sé qué ¿Cómo la desea? Y esta mal paridad Dice con jugo de guayaba Es que es una tía Es una tía No, pero es que me gusta La gente pobre Cuando queda mal, güey ¿A usted nunca le ha pasado eso? Pues que yo pido Yo usualmente pido comidas Yo pido, digamos, un tibón Con jugo de curúa en leche Porque es rico el jugo de curúa en leche Sí, pero Y sin vergüenza Sin vergüenza Sin vergüenza ¿Dónde es el mejor tibón Que se ha comido usted aquí en el Uy, aquí en el centro hay uno Por acá cerca hay uno No me acuerdo el nombre Pero es aquí en la Como en la Bajando por las aguas Por el parque de los periodistas Hay un sitio que venden tibón Bueno Ah, chévere Bueno, rico Es que a mí me gusta Por ejemplo Como yo crecí Y como estamos hablando Cuando uno no tiene plata Se enfoca resto En que no En que la gente no se dé cuenta Que uno no tiene plata Sí Entonces a mí siempre me da Esas cosas como lo que le pasó a Betty Me da mucha vergüenza Sí Y por ejemplo en Nueva York Muchos años pues yo estaba haciendo Open Mike Y eso entonces andaba repelado Y yo siempre soy de las personas Que me dan miedo los menús, güey Porque yo el menú Y no, que el precio de la casa Que pesca del día Yo esa pesca del día Va a ser recara Entonces un día yo dije No, Pedro Ya tenemos que dejar de hacer esto, güey Salí en una cita con una chica Y había una cosa en el menú Que decía Steak tartar ¿Sabes qué es eso? No Un caro Un crudo huevón ¿Un qué? Un qué Tartare Por tartar Tartar, sí Esa mierda significa crudo Ok Yo llegué así todo chacho Y aquí están los mexicanos En la cocina abierta Yo dije Pedro Hoy le vas a decir al mesero La orden directamente Sin hacer preguntas Declaraciones Asertive Sí, o sea No que el man me diga Cómo quiero la carne Ni ni mierda Entonces el man Yo le dije ¿Usted qué va a comer, señor? Steak tartare Tres cuartos El man Señor, eso es crudo Hasta los mexicanos Y en la cocina Ay, qué pena Pinche cabrón Digo tapar Yo le dije Pues me doblé, ¿no? Yo le dije Pues puta, tráigamelo Y el man dijo No, es que si no lo he comido No lo vas a ver comer Y yo Todo Baila, güey Y no se lo sirvió No me lo sirvieron Ese hijo de puta Trae las alitas de pollo Las alitas de pollo Pinche le trae las alitas de pollo Porque él no sabe Qué es tartar Y esa misma noche Ahora que recuerdo No sé si tenía ya La ira de que me avergonzaron Pero yo me le fui a la nena Yo la dejé tirada En el restaurante Pues que esta vieja me dice Ya llevamos como un mes Y creo que Eres un buen hombre Por ti Voy a dejar las pepas Y la coca Y yo no sabía ninguna De las dos, güey Entonces O sea, me acaba de decir Que es una drogadista No me acaba de decir Nada bueno, güey ¿Sí me entiendes? O sea, que Muchas verdades al mismo tiempo, güey Por ti voy a dejar De mamarse las otras manos Pero yo no sabía Pero es que yo no sabía Si se me amaba las otras manos Y nunca sabía Ese Pedro se mete En un gran día Madre mía, Federito Gracias Ya está casado Ya encontró el somit Ya encontró el amor Pero no tiene anillo, güey No, yo estoy casado Pero es que me da pereza Cargar ese anillo Es como topeza Esas excusas Esas excusas Me da pereza Cargar el anillo ¿Qué es eso, güey? No, pero pues la armada Tengo que quitarse el anillo Y tales ¿Cómo así? ¿No son las excusas, güey? Parce, yo tengo un amigo Mire, mire, mire Aquí está, güey Yo tengo un amigo Pero es que ese man Lo tiene más amansado Domestigado como uno Yo tengo un amigo Que se llama Eagle Eagle Wet Sí, sí, sí Que es un peladito Como de 24 años Que... No, como de 26 No, Eagle ya tiene 27, güey Está en el Célar Y entonces él y yo Teníamos la audición Para Just for Laughs La misma noche Ahí en el stand En el stand Igual que el Célar Es un basement Pues, es abajo Y el marica estaba Pues hizo su set Y estaba en la escalera Ahí con los otros negritos Ahí todo cool, güey Y mi prometida Daniela Yo la llevé ese día Porque era un día especial, güey Es la audición para Just for Laughs Estamos sentados ahí Yo estoy a punto de De... Primero le había dicho a él Como hola Porque ella lo conocía Sabiendo que Y me dice Marica, dejé el anillo en el baño Y yo Está, hijo de puta El día que estoy más nervioso De mi vida Y se pone a chimbear Vaya, búsquese, hijo de puta Anillo Y este mal parido Es que se le sale lo bollaco Es que se le sale lo bollaco Es que se le sale lo bollaco Es todo bollaco De todos vos Quiere ser gobero Pero es un bollaco Quiere ser gobero No es que nada Eso es lo que sé Yo nunca he querido ser Hola, hola Eche mija Eche mija Eso cuesta plata Hay una diferencia Entre... Hay una diferencia ¿Tú crees que yo soy esperaldero? Como su tío Hay una persona que quiere ser gomelo Y hay una otra persona que quiere ser Orgulloso de Duitama Yo estoy en el medio Yo quiero no ser de Duitama Esa es mi única meta Entonces esta marica Ella le preguntó ¿Dónde está el baño? Ya no iba a hablar una vez Y salió ya en pique Y subió y se lo encontró otra vez Y el malo le dijo ¿Qué? ¿Tú qué? Y ella le dijo Se me perdió el anillo de compromiso Y el tipo le dice Eso debe ser un mensaje de Dios Y apenas se fue ella Le dice a nosotros Oiga marica Esa es la esposa del Pedro Y salí yo del club Y está el pelado ¿Qué más güey? ¿Qué cree? ¿Por qué ser colombiano? ¿Lo voy a apuñalar? Yo me la reí libre Es que marica Relájese Pero si me vuelve a joderle El huevo Tengo que la espalda Pero es que ellos piensan Que un nuevo colombiano Sí es Allá decir que es colombiano Una gente así El respeto que tiene a Pedro Solamente por ser colombiano No sé por qué Tienes que un neñero ¿Sí? Existe ese miedo Yo me le he parado A unos así como Yo una vez me paré A un negro como así Como Mike Tyson Sí Y el man se me coló Y usted se cree Que se me va a colar Y el man De una cachetada Me pudo haber matado Güey Y el man Ese mexicano tiene el puñal Sí Tenía un tatuaje aquí De mentiras Sí hay estereotipos Así por el estilo Pero Pero Sí Pero usted si no tiene Cara colombiano No Es que este man Cuando yo lo vi una vez Y decía que Dijo Santi Espinosa Yo este filipino Qué bueno Está coreana ¿Qué? No en serio Sí 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 No pero usted si pasa De gringo Sí lo que pasa es que Mi combinado es muy raro Porque es gringo Pero con asiático Es como Es como tengo los ojitos rasgados Y todo eso Y yo siempre le pregunté Mamá mami ¿Usted cuántos coreanos se culió? Porque yo mire cómo salí Y Y mi 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 historia más o menos Es que hay familia muy europea Y pues obviamente Todo colombiano Tiene sus rastros indígenas Me imagino yo Entonces Claro que mi mamá me dice No usted salió con los ojitos rasgados Porque pues En Alemania Hay una región Donde tiene los ojitos así Y yo mami ¿Qué? Todos los colombianos se creen europeos Pero yo mami ¿Qué parte de Alemania es ese? China China ¿Qué es esa vaina? Mi familia es de Chitagay Un montón de alemanes Consideran el ferrocarril ¿Cuál ferrocarril? Allá no había ni un tren Allá no hay ni carretera Acuenta que yo tengo una tatarabuela De Irlanda del Sur O sea mi familia viene de Irlanda del Sur Claro De los maestras De los maestras Porque Gabriel es blanco Si tú estuvieras en Estados Unidos Eres blanco No El compañero del curso Ustedes como un compañero del curso genérico De la universidad Yo estoy aquí todo feliz Y estoy debajo de mi luz Es que los colombianos son re racistas Pero ¿sabes qué es chistoso? Yo crecí con un complejo Estando en los Estados Unidos Porque yo recién llegué A los 10 años A Nueva York Yo llegué a Nueva York Yo era monito Blanquito Marica Yo llegué Gringo O sea me miraban Me metieron en la escuela pública Y yo no hablaba un culo de inglés Entonces me llegué Yo bajé ahí Entonces no Que la vamos a meter en el ESL class Y yo No pero es que yo no hablo inglés Tía explícale que yo no hablo inglés Y mi tía habla un inglés machucado No No hablas inglés El principal me miró No hablas inglés Son ¿Tú hablas inglés? Y yo Digo sí Ok Y yo No pero Y marica Seis meses Por no pasar la pena Con la tía En la clase de gringos Porque por racismo Por un blanquito Yo estaba con una cantidad de gente Y yo Puta que estaba pasando ¿Y no entendía alguno? No pues yo entendía Porque ¿Cuántos años tenía? Tenía 10 años Pero los 10 años No debería aprender al mes Te debieron haber puesto en clases especiales No pero es que eso fue En las escuelas públicas de Nueva York Tú entrabas y registrabas Con la dirección Y punto Entonces yo llegué allá Y yo sí era como Ok Yo era como Yo estaba bien inglés Porque estaba en el colegio de bilingüe Aquí en Bogotá Pero no lo hablaba ¿En qué colegio? Sí Ahí estaba yo al principio ¿En qué colegio estudiabas acá? Aquí yo estaba en el José Eustacio Que quedaba en las 160 y puntas No sé qué Ese sí es gomelo Este marica es más gomelo Sí Y entonces Entonces estábamos ahí Y yo entendía todo marica Pero el problema para mí era Entender Porque cuando estaba escrito Yo entendía todo eso Pero hablar Entonces de ahí es donde están Todos mis tramas Porque yo quería Me daba cuenta Que los hipoputas racistas blanquitos Trataban a los mexicanitos Como una mierda Y yo no ¿En serio? Sí Yo no speak Spanish Y por eso Ellos me decían A mí El 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 Mexican Redback ¿Mexican Redback? Sí Pero yo me decía Amigo Ahí es uno de los chistes Que yo tengo Me decía ¿Mexican Redback? Sí marica ¿A usted le decía El mojado? El mojado Sí El blanco mojado Sí en el curso ahí No sé por qué te meabas los pantalones Yo no sé por qué meabas los pantalones Yo no sé por qué meabas los pantalones Era muy mexicano Eso se veía fiando Y entonces yo estaba ahí en el curso Y todo eso Y yo tenía un complejo muy grande Y de ahí yo me creé El de El de Yo tengo que hablar inglés Tengo que hablar inglés Entonces yo perfeccioné el inglés A un punto donde yo perdí el acento Y al perder el acento Entonces yo Mucho de mi aprendizaje Mucho de mi crecimiento Después nos fuimos para Canadá Después de eso Y yo nunca como que reconocía ser colombiano Sí El reconocer ser colombiano Y ya cuando yo llegué Cuando nosotros hicimos un periodo aquí en Colombia Donde terminé El colegio acá y todo eso Yo era el único que hablaba inglés en el colegio Perfecto Entonces yo era el que dictaba la clase de inglés en el colegio Y yo decía Entonces marica No saben lo que están haciendo acá Y bueno Y cuando yo llegué allá Yo todavía tenía ese complejo De inmigrante De yo no voy a hablar No voy a hablar Las ganas de empezar a hablar español Y de hacer cosas en español Es cuando me di cuenta Que yo tenía que ser orgulloso De quien era yo Para ser diferente a todo el mundo Porque yo no podía ser un Andrew Schultz Yo no podía ser un Joe List Yo no podía ser un Sam Morrell Mi nombre es Santiago Espinosa Soy de Bogotá Crecí en Bogotá Y nací en Bogotá Y darme cuenta de eso Y darme cuenta de eso fue muy grande Porque yo dije Y ver gente haciendo comedia en español Yo dije Yo hice toda esta vida Y todo este E-mer Ese como esa asimilación Aquí en los Estados Unidos En Canadá Que yo me olvidé De quien era yo Pero fíjese Que eso es A mí es lo que más me gusta La comedia Y es que Si usted escucha la historia De todos los comediantes Todos Todos hacemos comedia Y todos hicimos comedia Y a todos la comedia Nos ayudó Curando traumas Si Porque la comedia Tiene esa particularidad Que le pone a usted Enfrente del espejo A mostrarle a usted Quién es Y usted ahí No puede mentir Usted ahí en el escenario No puede No puede mentir Es que es Es muy raro Cuando usted intenta mentir En el escenario Te lo huele Pasó mierda No es chistoso No es chistoso Y se bajan Y te huelen Y por eso Yo empecé mucho En Monteral La gente de Monteral Me miraba mucho Como ¿Qué es tu historia? Y yo ¿Cómo así? Yo estoy de acá ¿Estás americano? ¿Estás americano? No, no Yo soy colmeo ¿Estás colmeo? Ok Y siempre era como Esa crisis de identidad Yo siempre me iba como Por las vueltas Y toda esa maquina Y la comedia Y cuando llegas A un punto en la comedia Llegamos cinco años Haciendo comedia Y digo Marica Yo no puedo seguir Con esta Diciéndome la mentira De que yo estoy de allá Yo estoy de acá Y ahí fue cuando Ya empecé como Dude, if I wanna be Súper amamente O sea Llegué al siguiente nivel Hay que afrontar Esos miedos Eso es complejos Eso es complejos Yo creo que si You wanna be Tienes que empezar a hablar español Si quieres ser colombiano Habla español Toma una clase Toma una clase de español Para huevones Español para wetbacks Español para mexican wetbacks Esa palabra es chistosa Wetback sí, marica Wetback es Mojado Es para los cubanos Esa es la Esa es la No No wetbacks Ah No, no, no Para los mexicanos También porque los mexicanos Cruzaban el río grande Nadando Ah, sí señor El río grande Bueno, está el vino Está el wetback Está todo El álbum de Greg Giraldo Ese es ¿Ustedes no han visto la portada? No Él está así como Cruzando un río Con la cabeza aquí nomás Con una banderita De Estados Unidos Una chimba Y los álbums Me imagino que Algún de ese más De los habías escuchado ¿No? Sí Son muy buenos Sí, Giraldo es muy bueno Y por eso Pero vea que Giraldo Tiene ese problema Él se se llama Giraldo Giraldo Ah, sí, porque es que O sea, allá como que Pero eso ya no es de él Porque como el chino Desde los cuatro años Le decían así Sí, pero John Leguizamo Ese man no sabe Pronunciar Leguizamo No, porque él es americanizado Y nunca Es ese punto Donde uno llega Si yo de verdad hubiera Y mi mamá nunca me dejó Ser muy Siempre Ella siempre me habló en español En inglés Mi mamá es horrible también Entonces yo era el traductor de ella Y Yo siempre tuve Yo siempre fui muy colombiano en la casa Todo colombiano Todo colombiano Entonces Yo no tuve esa Como esa experiencia de Luis Ike O de Greg Giraldo O de Greg Giraldo Que ellos Sí se americanizaron Ciento por ciento Porque hablaban en inglés En el colegio Con los amigos Y en la casa Ok Luis Ike Él nunca habló inglés Él no hablaba inglés Sino hasta que llegó a A Boston A los diez años Pero como la mamá era americana Y todo eso Él se le olvidó Sí Y haces como ese tipo de Y porque en ese entonces Hablar español Te bajaba el estatus Claro Ahorita hablar español Es un atributo Ok No es que uno tiene que ir Con el nombre que le pusieron Como Peter Alveiro Por ejemplo Ese man es de dónde Nueva York Ese man nació en donde ¿Peter Alveiro de Nueva York? ¿Qué es el nombre de Tuna? Usted debía ser Peter Alveiro Ese nombre Le salió Peter Alveiro ¿Será que es la razón Por la cual no soy viral? Peter Jokes Peter Jokes Es el nombre de él No Es el nombre de Peter Alveiro Pero ese nombre Pues es de Pero ese Digamos Ponte a pensar que Que Cuando uno Quiere crear una identidad En la comedia Como tal Uno de verdad No la encuentra Sino hasta que Ha hecho la comedia Por unos años Bueno pero hablando De los traumas Respecto a ti El hecho de que Unos seis meses Para no quedar mal Calladito Sin entender nada Eso debe ser un trauma El hijo ¿Por qué crees que hago comedia? No Hay dos problemitas serios ahí Usted creo que Es que todos los comediantes Que son medianamente buenos Ustedes pueden hablar con ellos Tienen sus problemitas serios De traumas duros Yo creo que Apenas tú me dijiste eso Y Gabriel lo trabajó a colación Nosotros Nuestro cerebro dijo Historia de génesis De por qué es comedia Claro Quiere expresarse Psicológicamente Quiere expresarse Y nunca pudo Y está su trauma De querer hablar Exacto Cuando digamos Yo estaba en el colegio Que era un colegio De solo chinos Pues uno sabe Cómo hablarle a un niño Gordo madarica Este man que se caga en los pantalones O sea uno es grosero O sea uno se burla A todo el mundo Que no tiene papá ¿Cómo se llama ese colegio La modelo? El colegio es alcohólico El colegio la picote El colegio El colegio es correcional La modelo No pues los colegios de niños Son re feos O sea El colegio Seminario Diosesano de Ovitama Con mucho Mucho orgullo Yo no sabía No marica Te quedaste sin cerveza Por Mexican Webback No pero Esa era la última Ah se acabó Pero no la No la No la No la No no Yo no te di otra Porque no doy más Entonces No me toca comprar más tarde Si compramos más tardecito Si no le interesa Claro que si Si de un caballero No importa Caballero ¿Cómo se le va a quitar al invitado? Pues no tiene otra cerveza ya No huevón Por eso No tomas ustedes Yo comparto esta con Bueno dale Invitándole cuando quise la cervecita Y entonces ¿Usted cuál cree que es? Aparte ¿Usted tiene Algún tipo de O sea la comedia Para usted si es terapéutica O solo fue por gusto Porque ya la amabas de chiquito No también O sea aparte Que fue gusto También encontré Terapia en la comedia Sin buscarla Igual O sea Claro Lateralmente Pasó Que me ayudó a curar Muchos traumas Y muchas inseguridades Sobre todo Claro Que uno Genera de niño Por muchas cosas Digamos eso de que yo era el menor de mi familia Y ser el único gobernador de mi familia Eso generó muchos traumas Y muchas hueonadas Claro De físicas mías Y ahora tú en tu comedia Hablas de tu familia mucho O más historias con amigos Y todo eso Como hasta un día Tengo sí Ahorita te le conté Allí era un chiste a Pedro Sí Una chimba Y eso es como algo Que usted nunca le confesó A un terapeuta Que le dieron al puesto En psicología A los 13 años Sí O a los años que le pasó Sí Sí yo No tengo tantos chistes Con mi familia Tengo unos Un par pues Pero Pero yo creo que Más adelante tendré más Claro O sea porque Sí o sea No sé Uno Uno comienza como Cuando uno comienza a hacer comedia Comienza como a hablar de temas muy culos O me da cuenta yo Cuando uno ve comediantes nuevos Uno los ve hablando Sí temas Superficiales Superficiales Y a medida que uno va avanzando Sí le encuentra No sé si encuentra las huevas O el tono O sabe cómo abordar Esa historia Porque el chiste que le contaba Era Pedro Que es un chiste de mi sobrina Que mi sobrina Tuvo una enfermedad Hace muchos años Pero hasta ahorita Encontré lo chistoso de eso ¿Se acuerdan? Nunca Igual nunca lo busqué Nunca busqué Qué era lo chistoso de esa historia Pero hasta ahorita Me acordé de esa historia Y dije Uy esa historia Puede funcionar Hay chistes Y yo creo que pasan Muchas veces así Pasan cosas A mí me han pasado cosas Haciendo comedia Que yo después me acuerdo De cosas del trabajo Digamos Cuando he trabajado ingeniero Que en ese momento No parecían chistosas Ni parecían interesantes Pero que ahorita Desde el punto de vista Desde la perspectiva Claro Uno las encuentra Y dice Uy ahí hay un trauma De una gonorrea Eso es chistoso Por ejemplo El trabajo ¿Cuántos años Trabajó usted de ingeniero? De ingeniero dos años Pero en general nueve Ya ¿Y antes en qué trabajaba? De eso Yo era dibujante mecánico Dibujante mecánico Dibujante mecánico Yo fui diseñador mecánico Cuando fui ingeniero Entonces yo dibujaba Redes eléctricas Cableo estructurado Estructura metálica Mecanismos Wow Esos dibujos Que no los entienden Nadie Y en ese ¿Experimentó algún tipo de trauma En el trabajo? ¿Algo así? Pues yo que me acuerde No Pues el trauma Era El trauma era que Yo siempre Yo siempre fui El sapo del salón Digamos En el colegio Yo era el sapo del salón Porque a mí me gustaba Ser el sapo A mí me gustaba Embalar a los demás Yo lo hacía por puro gusto De saber que iba a amputarlo El resto De saber que yo Si había hecho Porque si yo hice la tarea Yo me tomé el tiempo Hacer la tarea ¿Por qué no la van a revisar? Obviamente es estudioso Obviamente sí ¿Por qué no la van a revisar? O sea Usted es un vago Malparido No la hizo Pero yo sí me demoré Dos horas Mientras estaba jugando Xbox Yo sí me demoré En mi casa ¿Y usted no le daban En la jeta Por hacer eso? No porque yo era amigo De los ñeros Ah Es el amor Huevón No es amigo De los ñeros Tenía respaldo Ajá Entonces yo me lo pasaba Con los ñeros Entonces los ñeros Yo tengo un chiste con eso Que yo digo Que yo era el sapo del salón Y que un día Un amigo mío Que se llama Nelson De hecho Nelson me dice Murillo hijo de puta Cuando usted pida la tarea Le doy cuchillo a la salida Entonces le dije Ah sí yo No le tengo miedo Apenas entró la profesora Profe Pavi Voy a la tarea Y Nelson dijo Que me iba a dar cuchillo A la salida Qué chiva Entonces en el trabajo Yo no era el sapo Pero sí A mí siempre me gustó Llegar temprano Y irme tarde Digamos Yo no podía Eso de que yo veía Que eran las 5 Y todos mis compañeros Se paraban y se ayudan A mí Yo no puedo O sea yo no puedo Si yo tengo que hacer algo Yo me quedaba Hasta tarde Entonces siempre tuve Como recelo de compañeros Por eso Porque me veían Como el sapo Como si Como el comercio Que te vas a quedar mal Ajá Sí Pero yo Qué culpa si a mí me gustaba Quedarme esa tarde Qué hago si a mí me gustó Trabajar O sea era raro igual Sí 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 Es muy interesante Porque un comediante Es súper anticorporativo Y antisistema Y mami Dino que ustedes No le estaban pagando Ni siquiera la locura Del dinero No Pero usted tenía Una lealtad Hacia qué Hacia el trabajo O hacia Hacia hacer sapo Sí La lealtad Hacia el sapo Es que yo creo Ese trauma viene de mi papá Porque Bueno O trauma O ética de trabajo O ética de trabajo Que es donde lo tiene Donde está ahorita A mí papá siempre me enseñó Creo que usted Debeía hacer el trabajo Como si fuera suyo O sea como si fuera su empresa O sea cuando usted hace un trabajo Debe hacerlo como si Fuera suyo O sea que no importa Que le estén pagando O sea si lo va a hacer Hágalo Hágalo bien Si no le paga ni mierda Como si la compañía fuera suya Ajá Si no lo va a hacer bien No se meta de sapo Si lo va a hacer Hágalo bien Y hacerlo bien No significa Hacerlo bien Sino querer hacerlo bien Claro Porque usted puede En el proceso cagarla Eso es válido Pero Quiere hacerlo bien Entonces querer hacerlo bien Para mí siempre fue Y su papá en que trabajaba Secuestrador Así es que se le corta El dedo papito Este maricano tan grande Vendía empanadas Lo he entregado Con el trago todo el culo A mí me hacen empanadas Mira que está groso Es que me viene empanada En las huevas Entonces el papá También era así El papá tenía una empresa Él era mecánico Tenía su taller Pero entonces yo veía El cucho también Que su marica ha trabajado Hasta las 1 de la mañana Y madrugada Va a seguir trabajando Y tal Entonces a mí me quedó Eso de él Tiene que trabajar Trabaje y ya O sea no Yo nunca le vi Eso Sí como la necesidad Uy son las 5 Y me tengo que ir Porque no le va a regalar Ni un minuto Ni tiempo O sea Su cucho le tenía Mucho respeto Al trabajo Al trabajo Sí Le ha llevado en orden El trabajo Sí Pero entonces digamos A mí no me gustaba De la corporatividad A mí nunca me gustó Cumplir horarios Por eso mismo Porque yo decía Yo hago mi trabajo Yo puedo llegar A las 12 del día Si me da la gana Todo bien Que yo voy a cumplir Si me tengo que quedar Hasta las 2 de la mañana Yo me quedo No me lío Pero no me obligue A tener que llegar A tal hora O a tener que irme A tal hora O a tener que almorzar De esta hora A esta hora Uy eso siempre me pareció Fastidiosísimo Porque yo decía Marica yo ya no soy un niño De 5 años Para estar cumpliendo Un horario No Yo ya soy un mamán Con cédula responsable Déjenme en paz Sí a los comediantes No nos gusta mucho El hecho de la Que nos tengan ahí La flexibilidad En cuanto a ese tipo de cosas Es muy buena Pero lo que tú dices Es importante Tenías la ética Pero no querías Que te la montaran O que te estuvieras ahí Como De aquí a aquí Tienes que hacer esto Y usted se retiró Del trabajo ¿Cuándo? 2017 ¿La decisión fue Ya estoy haciendo Suficiente plata en comedia? No La decisión fue Quiero hacer comedia Profesionalmente Ok Llego un momento Donde ya Franco Me comenzó a llevar A abrirle shows A sitios Y entonces ya implicaba Que no sé Era un show en Onda O en Ibagué O en donde fuera Entonces ya tocaba El jueves Viajar Entonces tenías que tomar Tiempo libre Ajá Sí Entonces yo ya vi Que estaba pasando eso Porque igual No había pago todavía O sea Era lo que Franco Le diera a uno Que eran 50 y 100 mil pesos Por abrir Que estaba re bien igual Pero yo todavía Todavía en la comedia No había plata Para mí No era una decisión No, no, no Obvio, obvio, obvio Una decisión Artística De amor, weón De amor a la comedia Ajá Era una decisión Y yo siempre escuchaba A los gringos Diciendo Si usted quiere hacer esto Tiene que hacerlo Tiene que meterse De pies y cabeza Si tú nunca lo logras Yo me imagino El primer día Que usted no fue al trabajo Todo ese hijueputa Que no se quedara mal Ya no vino No, pero es verdad O sea, por ejemplo Joe Coy Ese man Vendía zapatos Y para poder pagar Lo del hijo La manutención Y Chelsea Le dijo Yo quiero que usted Sea mi sidekick Pues mi payaso Y el man Le dijo No puedo No puedo Porque yo quiero Yo no quiero ser El segundo de nadie Yo quiero ser yo mismo Entonces hay que tomar Sacrificios Y el man se quedó Vendiendo zapatos Tres años más Hasta que el mismo Estaba todo solito Sí Bueno, buena la historia Sí Entonces en algún momento Yo dije eso Ya, o sea Creo que es el momento De ser varón Pero es un riesgo Que valió la pena Mejor dicho Ahorita Mejor dicho Pregunta Y voy a decir La pregunta final Porque Ya es una hora y cuarenta El hombre tiene que irse A algún lado Nosotros también Tengo que ir No Sigamos Sigamos No, pero marica Me da cagada con Henry No, no, no ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Cinco y media Ay, pero ¿por qué está en oscura Esta mierda, güey? Es que es Bogotá, güey Bogotá Tenemos tiempo No se preocupen Bueno, diez minutos más No, mentiras Ah, bueno Entonces, pregunta final Qué pena Esta pregunta ¿Tus papás ahorita Que ya saben el nivel En el que estás ¿Están orgullosos? El papá de Gabriel Ya falleció El papá falleció Hace como tres años No, pues Está orgulloso El cielo Le tienes un buen Narcotraficante Mi mamá es toda hippie Mi mamá siempre fue De esa generación Yo creo que fue Esa primera generación De no hay que pegarle A los niños Hay que amarlos Esa generación hippie Sí, sí Un hippie sasa Entonces ella siempre Eh Era lo que usted quiera O sea Haga lo que usted quiera Que usted sea feliz Yo soy feliz Esa es la consigna Mi mamá Siempre y cuando sea legal Todo lo que usted Hace Cosas legales Entonces ella siempre Fue muy Sí No O sea No digo que me apoyó O sea Ella Bueno No sé cómo decirlo Digamos que ella me veía Siempre que yo veía Como cosas de comedia Me la pasaba viendo especiales Y Nunca te juzgó Entonces nunca Sí, nunca juzgó Siempre me dijo Fue como Pues Hágalo Estaba cuidado igual Con lo que va a hacer Si va a dejar de trabajar De ser ingeniero Pues Sepa que Pues igual es una carrera Igual se demoró 5 años Haciendo mierda Igual yo pagué como 40 millones de pesos Claro Una carrera cuesta Pero todo bien Si le gusta Y si lo está haciendo bien Chimba Ella nunca me ha visto en vivo Ni Ella ha visto por ahí Clipsitos Yo tampoco le O sea Yo siempre le he dicho No voy al programa Porque a ella no le gusta Ese humor Claro, claro, claro Ella es más de humor Más Sí, más sanito Más de senfiel Como mi mamá Así cuando le mostré A mi mamá a Franco Mi mamá dijo Y usted va a hacer comedia Con ese delincuente Pero es que las mamás Pues no O sea Mi mamá ve un conejo Y se pone feliz En su conejito No, pero lo chistoso Eso es cuando le mostré Para hacer un par de veces aquí Yo te digo Cuando le mostré Lo que dije No, Franco Este hombre que está matándola Está rompiéndola en Colombia Va a estar aquí en Nueva York Y va a ser Y ella coincidentalmente Estaba en Nueva York Y estaba caéndose conmigo Yo no te voy a mostrar Un clip ahí de Franco En YouTube Y lo puse Y Franco era Uno de los recientes El coronavirus Estas gonorreas Japoneses o chinos Lo que sean Estos de puta Y hice gonorrea Como 30 veces Y mi mamá Mirándose a mi Y la mamá Pero lo que es chistoso Es que después de los 5 minutos Se había cagada la risa Sí, no Y se digo Ah, ese es una Ese es la Franco la rompió O sea Tú eres O sea Gabriel es una gonorrea Y la mamá Es así toda Tranquilita Yo soy tranquilito Y tu mamá Es una gonorrea Yo hablé con ella Oí Como 3 minutos Y mi mamá Y usted Y mi mamá Que es así Como está Si tu mamá Es caída Y te calmada Y mamá Nunca dice una grosería Y entonces Tu mamá Empezó a hablar Y dijo No, es que A veces uno con la Dice Uno nunca se debe meter En las relaciones Porque después ellos se arreglan Y uno termina como La puta del paseo Bueno, Blanca Doña Blanca Mucho gusta Pero por eso Esa es mi mamá Pedro Pero ya sé Que clase de vocabulario Y disfruta Es que ella Ella es manizalita Entonces muchas veces Esos dichos Lo de la puta del paseo Ella siempre los utiliza Y cuando está con gente Yo creo que eso me salió Me lo comenté Mi mamá Siempre cuando yo estaba pequeño Me acuerdo Tenía que ser el centro de atención De la parrande Ella bailaba Ella contaba chistes Ella era muy, muy, muy De pronto me salió lo coreano De pronto me comió un coreano Pero sí Entonces mi mamá Siempre ha sido así Uno en la familia Siempre tiene Por ejemplo Mi nono Mi abuelo Ese man Le encanta Contra chistes Así Esa man se los memoriza Y se los cuenta ¿Usted se los acuerda? No, pero antes Yo le interrumpí Ah, perdón Diciendo a tu mamá No, ella te ha visto en vivo No Pero ella ha visto Y entiende La magnitud De lo que has hecho Sí, sí Sí, ella sabe Ella sabe Que me va bien O sea, ella entiende Los logros Pero no entiende El por qué Explíqueme Usted se junta con Toda esa gente Se junta con Y hablan de Sexo anal Con un burro Y dicen que Los costeños No saben leer Y que se los debería Comer un burro Y no les gusta el chiste Y la gente Los apoya Y le pagan por eso ¿Qué es eso? Oiga, pero usted Género Full controversia Pero sin quererlo Igual No, no, sí Sí, sí Eso sería muy cursi Soy el más controversia Marica Gabriel puso O sea, Gabriel hizo sus chistes Y entonces Gabriel Fórmula De chiste gringo ¿No? Si tal cosa, tal cosa Entonces, ¿por qué tal cosa, tal cosa? Digo, pero es como Hacer la feria Ah, pero comete el chiste bien No, no, perdón Se lo va a tirar 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 No, es que se emputaron Se emputaron En el especial En mi primer aborto Hice un chiste De bichada Departamento De bichada En el ente de bichada Se emputó Por los chistes Pero son chistes Igual reculos Sí, sí, sí Que igual Es una buah Y después también Además de estar Regullosos Que en el bichada De internet Que no lo sabían Sí, yo no sabía Es una gran sorpresa Para todos Desconocida Desconocida Y después En ese mismo especial Hice ese chiste También de costeños Y los costeños Cinco días después Se enteraron Obviamente ¿Por qué? Por obvias razones No vamos a decir Cuáles son Las obvias razones Pero Digamos que son obvias Controversía en el podcast No, es que Es que yo entiendo La gente del bichada El bichada Sí, lo entiendo Y digo como está bien Pero con los costeños Sí hay como una vaina Ahí de Bueno Quiero seguir hablando Es que el man O sea, el man dice Bueno, vamos a revisar La internet Es el man Media hora La casa De área acondicionada El computador Todo lento El chiste por el que se putaron Me gustó que se putaron Por ese chiste Porque demuestra Que es Que Que hay algo de verdad Porque cuando usted se ofende Hay una teoría De Jim Carrey De Jim Carrey De Jim Carrey Que el man dice Que la ofensa nunca es dada La ofensa es solo recibida Porque Toda la gente se ofende De diferentes cosas Para lo que usted le parece ofensivo A Pedro puede que no O viceversa Entonces si a usted le parece Algo ofensivo Es porque hiere Su susceptibilidad Y lo hiere a usted ¿Cierto? Por dentro Porque hay algo en usted Que Hay alguna inseguridad en usted Que hace que eso Sea doloroso Claro Yo solamente tengo una Que nunca la voy a contar De pronto algún día En el escenario Contaré Que hay algo que a mí Me ofende mucho Que me digan Ah Pero no que usted Ha visto un chiste Y diga no No, no, no Que me digan a mí A mí me ofende Hay solamente una cosa A mí me pueden decir Que mi mamá Lo que sea Bueno Pero hay un detalle En particular Que solo conoce Una persona en el mundo Un amigo mío muy cercano ¿Y alguna vez se lo dijeron En el colegio o algo así? No O su amigo se lo dijo Por accidente Sí Así fue que su amigo descubrió Que descubrió eso Pero la inseguridad Es que el amigo de Gabriel Por favor Le ofrecemos 45 dólares De chisme Esas pocas de chisme Es un chisme Madre padre De chisme Entonces algún día Yo quiero contar eso En el escenario Todavía no Todavía siento que no No está listo No está listo Porque sé que ahí también Hay muchos chistes Con el trauma Claro Pero entonces el chiste Del De De los costeños Siempre sacó aplauso En todas las partes Porque yo ese show Lo paré Casi que por toda Colombia Y ese chiste en particular Siempre sacó aplauso Es que es un muy buen chiste Entonces el chiste es que Digo yo que Uy ya no me acuerdo ¿Cuál era el chiste? Feria de salsa en Bogotá Bogotá Estamos hablando de Bogotá Que el Bogotá El Bogotá no era triste Trajeron la feria y la salsa O querían hacer algo de salsa Aquí en Bogotá Ah no Que ya sé cuál Que Bogotá no era Bogotá no es muy triste Que el cachaco es muy triste Por naturaleza Y que somos miserables Que somos tan miserables Que es la única ciudad De este país Que no tiene ferias y fiestas Si usted pilla Bogotá No tiene ferias y fiestas Solo tenemos El festival de verano En Bogotá Eso no tiene sentido Eso es como llevar la feria El libro a Barranquilla Esos hijueputas no comen Con cubiertos que van a saber leer Ese es el chiste Y ese chiste siempre sacó aplauso En todos lados Pero es un chiste Que es reculo O sea Estructuralmente hablando de reculo Y a mí un día se me ocurrió A mí un día Yo estaba como hablando Hablando unos costeños en el público Y ni siquiera O sea Esa estructura del chiste salió después A mí ese chiste me salió improvisado Ahí en un día Haciendo como crowd work Y después lo metí al set Y ese chiste en particular Siempre sacó aplauso Siempre En todo lado Y eso quiere decir que En Colombia todos creemos Todos tenemos esa creencia Ese Ese ¿Cómo se llama eso? Un estereotipo Ese estereotipo Y entonces Cuando los costeños se imputan Por ese estereotipo Quiere decir Que ellos si sienten Esa inseguridad De Claro De que no saben leer De que no saben leer De que los creemos alfabetos En el resto del país Claro, claro Entonces por eso les dolió tanto Es Es como Y los costeños Si te das cuenta también Tienen el tipo de Que es una parte De Colombia tan rara Porque Es exactamente Son 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 agresivos En temas que uno dice ¿Pero por qué? O sea Si saben leer Ni siquiera saben hablar Que también es cierto Entonces Relájese Al hombre Déjala Dejala Cuida suave Es que es eso Si usted le dice Si sabe buenos Si sabe hacer buenos acentos Y eso Es que si usted le dice Es lo que hablamos Un día con el mago Si usted le dice Tienes que trabajar los acentos Porque Ya lo escribió en la tarea Cuando se pone a ajustear Se pone a hablar muchas cosas Y un día Hizo el simple El show con Franco Y este puto Estaba ajusteando Y empezó a decir Entonces lo paisa Buenas tardes Y Franco Y atrás decía Este man ¿Qué está haciendo? Yo acentos No, no, no Pero tiene que mejorar Porque existe una hijueputa Sopa Pero ahora Estamos descubriendo Estamos descubriendo Que eres bueno Ese que acabaste de hacer Buenísimo No, yo soy bueno Cuando se ha hecho en el momento Digamos que Digamos en Filadelfia Estás hablando El show de Filadelfia No, creo que fue el show En Newark Ah, en Newark Le preguntamos a Franco Le va a preguntar a Franco Con precisión Porque él me dijo Que lo había hecho muy bien Entonces Apareció a putas Más lambón No, pero Es cuando se ha hecho en el momento Me salen las voces Pero Voyando al chiste Hay cosas Digamos Si te das cuenta Los pastuzos no se ofenden Exacto Porque los pastuzos Saben Que no son estúpidos Ajá, eso Sí ¿Cuántos chistes de pastuzos Hay por ¿Y cuándo has visto un pastuzo? Yo no sé El adecento pastuzo El otro punto Es el siguiente Si uno lee Yo hace como 15 años Leí una cosa de estadísticas En que decía que En los Estados Unidos Se leen como Tres o cuatro libros Per cápita O algo así En España como dos Y en Colombia era como Punto veinticinco Sí Entonces usted está hablando A una verdad nacional Huevón Ningún gobernador está diciendo Ayúdmosle a la gente a leer No Pero vaya usted diga Que es una verdad Nacional Y todavía más Más Intensa por allá en Bolívar Donde queda que quede En la costa pues Y es que yo entiendo Y la gente se hace la ofendida Pero yo entiendo Porque a los costeños No les gusta leer Con ese calor tan hijo de puta Allá en la costa No Pásame una Que cojan Un abanico No joda Cuando juega a Colombia No usan de abanico Marica Le regaló el Quijote Joda Treve dos Mil páginas Mil abanico 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 para toda la familia Estos van a empezar a putear Ahora Si Yo le dije que no No hicimos entrevista al Gabriel Ahora nos van a amenazar de muerte A nosotros también No Pero es que por ejemplo En este país Cómo Cómo es posible Que un libro Yo tenía un chiste también Ese chiste me gustaba Ahora esto Yo lo quemé Con arriba Pero No sé por qué Nunca funcionó O sea Funcionaba En serio que todos los colombianos Todos los colombianos Famosos Tienen un defecto Que los caracteriza Entonces se han dado cuenta Los famosos Los famosos Sí Las personas importantes en Colombia Siempre tienen un defecto Que los caracteriza Como James Tatareto Y James habla Y James habla como Man Mierda huevo Sí Yo nunca lo he escuchado Pero ayer lo escuché Como acá En el comercial Vamos Colombia con toda Ese man volvería Si no fuera futbolista Vendería chance O robaría gente huevo A lo bien A lo bien Eso es A lo bien Eso es que incluso A lo bien Uy Porque se ríen huevo Es que Pero es que A lo bien A lo bien Es un dicho que Si tú fueras comerlo Dices a lo bien Te sacan de la fiesta No A lo bien Oye usted dónde Usted hace cuánto está En Bogotá O sea Usted viene seguido a Bogotá No Yo no he venido Cada cinco años Cada cinco años viene La última vez fue en el 2015 O sea el habla en español El habla en español Es conmigo A lo bien Ok Conmigo y contigo Contigo y con mi mamá Y con mi hermana Ok Y es el que le estoy enseñando A mi esposa Pero sí Pero el acento mío es Bogotano Es de Bogotá O sea Tú que lo estás escuchando ¿Cómo lo escuchas? Es Gomelo Es Gomelo de Bogotá Yo lo escucho y lo veo Y siento que es un tipo Claro De los Andes Un tipo Tiene pinta como de abogado Pero si fueras Si pusieras el acento Es de Es No Bogotano sí Y también Sí En serio Que no se te fue Porque cuando uno se va Por allá mucho tiempo Ya también se le Como que se le neutraliza Ok Por ejemplo mi hermana Cuando yo fui allá Yo estaba en la Nacho Y le dije ¿Usted por qué habla como Ñero? Yo le dije ¿Usted por qué habla como Presentadora de Univision? Bueno esta vez Pedro ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Es todo reto Esos son los chices Que debería hacer Pedro La hermana Es el ricorcito Es que no puedo Los míos tienen que ser así Ta 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 Si el chico está bueno El chico está bueno El chico está bueno El chico está bueno El que turmone Habla de los comuneros El que turmone Habla como presidora Y cuando uno se va Para allá La acento La historia Como si Cuando uno se va Para allá El acento se neutraliza Por ejemplo Mi hermana se fue Yo estaba en la Nacho Ella me decía Que tal Sí, sí Sí, porque es verdad Es donde Sí, porque habla Como presentador Univision Sí, y Bogotá Tiene muchos acentos Bogotá Regionalmente Se situa Para el norte Tiene el acento del norte El del centro El del sur En Cartagena Tiene un acento Costeño de Cartagena En Barranquilla Yo me acuerdo Que una vez Yo estaba en Buenos Aires En un hostal En Buenos Aires Y el recepcionista O sea, estábamos como Ah, eso fue para el mundial Del 2014 Y había un costeño Había un país Uncaleño Y nosotros Cuatro éramos bogotanos Unos compañeros De la universidad Y un día Estábamos como una mesa Hablando Y el recepcionista Se quedaba Y me dice O sea, yo no entiendo Como ustedes son Del mismo país Si hablan tan distinto ¿Sí? Claro Y en Estados Unidos Lo que ellos creen Que nosotros hablamos Como paisas Como paisas, sí Siempre Yo creo que tú estás Tú estás preocupado De que vamos a llegar tarde Al show Te voy a explicar algo Nosotros vamos para el norte Estamos en el sur No, nosotros estamos en el centro Estamos en el centro Los pobres No van para el norte Por la noche Entonces no hay tráfico No te preocupes ¿Es verdad o no es verdad? Sí, es Es más este Descongestionado Yo no me imagino Por ejemplo Por ejemplo Este país Es hijueputamente Clasista Colombia Si usted vive Uno vive en Estados Unidos Mal que bien Se compra un carro De tres mil dólares Tres mil dólares No es la locura Sí Entonces uno puede ir a un bar Y sacar una vieja Y se la lleva Va para la casa Móntate en mi carro Pero uno como va aquí Al 20 de julio A una fiesta A las dos de la mañana Le dice Bueno mamita Vamos a coger buceta A culiar Y llegamos a las cinco A su ato Me toca culiar En un baño En la calle ¿O cómo güey? No entiendo No entiendo Mira cómo se va a tener Pero es que igual Sí, aquí el carro Es un lujo, ¿no? Aquí el carro Es un lujo Sí, claro Tener carro es un lujo Yo nunca tuve Yo nunca tuve carro Ni aspiraciones Desde el carro O sea, ¿tienes carro o sí, obvio? No, porque en Nueva York No se necesita Pero yo tuve Yo tuve una Honda Una Honda Civic Ese carro aquí en Colombia El Coupe ¿Qué se llama? Que yo aquí le decía Coupé Aquí hay gente que le dice como Coupé Que es el de dos puertas El Volkswagen Golf Siempre han sido carros muy populares Pero mi carro ya es una Era una porquería De dos mil cinco De tres mil dólares Nunca Y tenía un exhausto Yo lo compré en Vargao O man que tiene un exhausto Que se va Y mamá manejaba ese carro Y la gente la miraba A mi mamá Toda avergonzada Pero a mí Pues ese carro Yo sabía que era una chanda Pero vaya yo recobajo Un amigo colombiano En el aeropuerto Uy, parce que nada La lograste La lograste Y ya ya me sería Ando a papi Y aquí le traje Langosta Pedro, esos chistes Son buenos Aquí le traje Los chistes Marica Los sobres del restaurante No Cómate toda la langosta Que quieras Y vamos pues En el honda Uy, marica La lograste Levantar peruana Ve que yo soy más blanco Que tú Tiro abajo Está bueno Está bueno Sí Manejar en Bogotá Ahora todo el mundo Tiene carro aquí Por eso Es lo que dice Pedro Pero yo no creo Que todo el mundo Igual acá Yo creo que acá Pasa el fenómeno De Nueva York Acá tener un problema Acá tener carros Es un problema Sí, porque primero No te parqueas Y segundo Pico y placa Y todas esas cosas Uf, es renso Claro Yo quiero comprarme un carro Pero me da miedo Todo eso Tú sabes de carros Porque Mi papá siempre dice Que por ejemplo Un carro europeo O algo así Los repuestos Son más galletudos Sí, son más caros Entonces tú estás hablando Entre Renault y Peugeot Le pregunto Los repuestos Son más fáciles Son más fáciles Sí, no Yo creo que Depende del presupuesto Obviamente Y O sea No es que sea Muy sabiendo de carros Pero Sí, si tú compras Un O sea Un Tesla O un BMW Cosas así por el estilo Va a ser único Mantener el carro Es un mierda Pues compras un Mazda O algo que sea más Como Sí, entonces ¿Tiene carro en Usted vive en Canadá? No, Nueva York Ya estaba ya 8 años Sí, en Nueva York Sí Yo no tengo Yo no compro O sea, yo alquilo el carro Tengo como comediante Es parte de un programa ahí Entonces porque Es más fácil rentarlo Por 100 dólares Lo que sea Para el fin de semana O 200 dólares Que pagar parqueadero Por un mes completo Que la cuota del carro Que el seguro del carro No aguanta Si uno viviera afuera Si uno viviera afuera De New Jersey No, y pa' qué Si no lo puede parquear En ninguna parte Sí, parquear en Nueva York Marica Es el parqueadero En mi cuadra Hay un edificio de parqueadero 500 dólares al mes El parqueadero Sí, es una renta Y si es Tesla 700 ¿Por qué 200 extra Para un Tesla? ¿Por qué tienen que usar Electricidad para cargarlo? Por si se lo rayan, güey No, no, no Por electricidad Ahora que lo pienso Para cargarlo Aquí hay Tesla ya no No, eso Los carritos son muy chingados Son computadores andando O sea, todos esos carros Y en Nueva York Digamos que en Nueva York Tú ves la gente que tiene carros La gente que vive en Connecticut La gente que vive en New Jersey La gente que vive en Long Island Pero en Nueva York como tal El tren es bastante 24 horas al día Te mueve supremamente fácil Entonces no necesitas Si estás en Los Ángeles Es algo diferente En Los Ángeles tienes que tener carro Sí, Nueva York es como La única metrópolis En la que todo el mundo Se mueve por tren Afuera de Nueva York Todo el mundo tiene carro Es verdad, sí, es verdad Es verdad, sí Oiga, ¿cuál es un chiste Que a usted siempre le ha parecido chévere Que nunca le ha funcionado? ¿Tiene de esos? Sí, claro Sí O todos funcionan Cuenten, díganme uno Hay un chiste Que siempre me criticaron A mí Los comediantes de acá Pero es un chiste Viejísimo mío Pero que me parecía tan bonito Es porque el chiste es bonito Pero nunca funcionó El chiste de unos patos Que hay unos patos Que nacen en un risco Eso es real Es unos patos que nacen en un risco Es un risco, perdón Como un acantilado Ok Entonces, pero los patos nacen O sea, la mamá pato Los pone los huevos Sobre Haga cuenta que está la pared Y los pone ahí Sobre una hendidura En el acantilado En el acantilado Ese chiste Ese chiste me parecía tan lindo Sí Pero siempre generaba esa reacción Lo que pasa es que Sí, sí Esa reacción Como Lo que pasa es que Un chiste O sea, la persona dice Este man como que lee National Geographic Sí, sí, sí Cuando uno hace el chiste Como que lee un estudio Y dice Leí este estudio Una chimba ¿Cómo lo vuelvo en chiste? Sí, sí Es como que Son hechos Son hechos que uno Los comediantes Somos como muy obsesionados Con pequeños descubrimientos Científicos Porque uno va a escuchar Rogan Uno va a escuchar Los comediantes Y todos No sabía que los venados Yo no sé qué Pero vaya uno A una fiesta Y uno Hola, ¿cómo están? ¿Sabías que los venados? Y también este man Váyase Sí, sí Pero ese chiste Lo cuestionaría Gaffigan Es un chiste muy Gaffigan Que es muy clean Es muy orgánico Sí, sí, sí Pero sí Lo que pasa es que De pronto por el modelo antiguo De que uno dice Sabían que había unos patos Y no sé qué No sé si Pierde la conexión Y uno dice Oiga, yo vine a ver Un pato de irse de jeta Y me dijeron Sí Y mi abuelita me dijo Esta hijueputa Se cae de la cama Y no se levanta O sea, hacerlo así como más Cambiar Sí, ese tipo de Conojanizarlo Un poquito Y poner un poquito mañero Sí, eso sí, es verdad Oiga, a mí se me sale Yo quiero ver a Pedro A mí me da vergüenza Yo quiero viajar a Estados Unidos Solamente por ver a Pedro En Estados Unidos Cómo se comporta Yo quiero verlo allá A ver si cambia Es que uno cambia Uno cambia muchísimo Porque, por ejemplo Yo tenía un Un roommate Un man con él Con el que compartía El apartamento Y el man me decía Que cuando yo hablaba español Yo era súper directo Tales, hacemos así Sí, sí, sí Y cuando hablaba en inglés Era como que ¿Podemos hacer esto, amigos? Como que uno Está un poco más aguevado Sí Pero a mí se me ha pasado Y no me gusta verlo Porque Cada vez fui a ver Un partido de fútbol En la casa de un amigo Y estaba mi amigo Con la esposa Dos niñas así Todas muy lindas Y todo Y el man Está hijo de puta Que lo saque, negro Hijo de puta Así ingresiéndole al futbolista Y decía Este man no tiene clase Este man es un ordinario Pero a mí se me O sea, ya se da cuenta Ya se da cuenta La evidencia Habla por sí misma Chitaga De pronto De pronto Por lo que Cuando tú estás hablando Un poquito Hablas en inglés Más que todo Cuando estás hablando En español O sea Tu Go to O como el Default De tu español Es la nacho Sí Entonces te acuerdas De lo que era hablar español En la nacho Yo pasa un poquito No, yo creo que Es que la grosería Viene cargada Como con un deseo De no imponer Por eso en un chiste A veces lo fortalece Porque uno está siendo Como irrespetuoso Pero hay otros Otros instantes En los que no Hay otros Otros situaciones sociales En las que no encajan Y yo sí me he dado cuenta Mucho que hay Algo que es mamón De estar con comediantes Es que a veces Son un poco muy payasos Entonces creen Que están hablando Con la señora Juan Valdés Y tienen que hacer un chiste Sí ¿Estás hablando de mí, Pedro? No, no, no No, yo he estado así Como en shows Viajando con comediantes Y son así como que This guy Just came to the United States Doesn't speak English Dreamer sandwich Ese hijueputa Nos vamos a aprentar Enfrente de 500 Personas Porque Bueno, la verdad Franco es así La verdad no son 500 Son 50 Pero por ejemplo Franco tiene gracia Huevón Franco tiene Porque por ejemplo Estábamos en el Chelsea Market Ahí en una tienda Como de souvenirs Y tal Y la señora La que nos estaba atendiendo Se creía cantante de opera Empezó Good morning Y Franco Good morning Pero Franco tenía toda la razón Porque la señora Hizo una Ridícula Es re ridícula O sea, a mí medio Pseudo vergüenza Por Franco Pero orgulloso Pero a mí fuera Que me ha hecho Pasarás vergüenza Porque está haciendo esto Pero qué hace Pero qué hace Uy, una vez En un restaurante Estábamos almorzando En un hotel De un hotel así fino Era un show privado Estaba la gentecita Nos pidieron una sopa Un consomé de algo Y coge este hijo de puta Enfrente de todo el mundo O sea, todo el mundo Estaba así almorzando Así gente fina Y comienza Uy, marica Yo no sabía qué hacer Huevón Ese nervio Uy, yo O sea, yo lo pide Ese reflejo de la vergüenza No lo tiene Y yo, uy O sea, vamos a hacer esto Franco A lo bien O sea, que Franco O sea, que Marica Se tomó la sopa Completa Con las ganas Ya, entonces por ejemplo Uy, no, no, no Y así me ha hecho muchas Por el nivel de Franco Usted dice A Franco yo respeto Pero yo Pero Franco es un señor Más mayor que usted Entonces uno dice Bueno, me tocó mamármela Pero yo a ese lado Con amigos que son 5 o 7 años más jóvenes Que yo Y no son tan chistosos Entonces yo le digo Marica, ¿por qué necesitas Ser tan payaso todo el tiempo? Sus papás nunca lo abrazaron O sea, ya Joder Sí, es verdad Porque no lo saben Como cambiar ese Sí, pero Franco es Franco O sea, Franco es Una persona como él es Él no va a dejar de hacer eso Sí, sí, sí Pero es que Franco El día que yo lo vi en el escenario Dijo que se subió Un avión por primera vez Que lo pusieron en primera clase Y que una persona pidió un vino Y me dijo A mí también me da un Soberné Caviñón Marica, yo no podía Marica, yo no podía De la risa Yo, este man ¿Cómo se le ocurre Esa cruzada tan ordinaria De palabras, güey? Sí Y quién sabe Si, yo estoy seguro Que lo dijo Él es así Uy, ha hecho unas cosas Es muy calioso Cuando llegó allá a Nueva York En Broadway Hizo 30 minutos De ordenar un whisky Y que en el avión estaban Los judíos Que tienen Toda la vestimenta Bien puesta Y estos hijoputas Tienen esas cosas ¿Cómo es que? Y hizo 30 minutos De los churcos De los churcos Uy, marica Yo no podía De la risa Y fueron 30 minutos Y yo dije ¿En qué momento Va a comenzar Contar chistes De eso, güey? Y así 30 minutos Y yo dije No, y cuando yo lo hice Cuando yo lo vi Hacer eso De hacer el amor Con otro Este man ¿Qué está haciendo, güey? Luego lo que me dice Sachi Sachi, venga pa' acá Le dice Sachi Sí, sí A Stewie Yo no sé Le presenté A un amigo Stewie Un dominicano Y le dice Kenny No, Max West Max West Max West Venga, no Cuando sigo Agradeciados aquí Con Pedro Con Sachi Con Adri Y, güey Con 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 Maxwell Con Maxwell Con el El negro Kiwi, kiwi Sí No, es Stewie Sí, sí, kiwi Eso fue lo que dije, güey Pero es una risa La hijo de puta, güey Una risa La malpura Bueno, vamos cerrando Ahora sí Listo, ya va Cerremos No, aquí O sea, esto Yo no puedo Creer que hicimos dos horas Y, mejor dicho Fueron dos horas Del putas, güey Sí, no Y lo volveremos a hacer La próxima vez que volvamos Cuando necesitan Súper, súper No, muy divertido Gracias, Gabriel Muchísimas gracias Muchísimas gracias Lo único que quiero decir Gracias por ver A las personas que se están viendo Suscríbanse En YouTube En Instagram Entre más comentarios Entre más suscriban, etcétera Vamos a estar rifando Por episodio Unas tarjeticas de regalo De Amazon Así que Háganle Y gracias por acompañarnos Sí, muchas gracias Suscríbanse Estamos también rifando Green Cards Así que pilas Suscríbete No, suscríbase Y de verdad Gabriel Un placer Y mejor dicho Sigue por donde vas Y cuando estés Cuando hayan la oportunidad A Nueva York A Estados Unidos Marica va a ser Del putas A ustedes Muchas gracias Por la invitación La Comedia Espero estar en Nueva York Pronto Gracias muchachos Muchas gracias Muchas gracias Andy Que placer